Si tiene que darle a compartir pantalla Y ya selecciona solo la pestaña O le puede dar a la opción de compartir pantalla completa Y ahí está todo Vamos a ver toda la diapositiva Por ejemplo, ¿ahí ya se ve algo? No, aún no está cargando Ya, creo que ahora sí Ahí Sí, ahora sí, ya está Ya Entonces vamos a comenzar Bueno, hoy día vamos a revisar algo sobre lo que es el sueño Algunas de, o sea, su estructura, ¿no? Como cuál es la estructura del sueño Y también cuál es la función del sueño Y cuáles son las alteraciones que puede haber en el sueño, ¿no? A veces al sueño no le prestamos mucha atención Pero en realidad es muy importante saber Porque tiene una función importante en la regulación De varias de nuestras funciones diarias, ¿no? De la vigilia Muy bien Entonces, comenzamos diciendo Que, bueno A pesar de que ha habido muchas discusiones Hasta ahora no se define exactamente O no se conoce realmente el motivo por el cual tenemos que dormir, ¿no? Antes se consideraba que el sueño Era simplemente la depresión de la actividad muscular Y de la conciencia, ¿no? Era como un off, ¿no? Todos lo consideraban, se consideraba así Pero luego se ha visto que realmente El cerebro Deja de cumplir algunas actividades de la vida diaria Pero se pone, digamos, a la orden De otras funciones que se producen durante la noche Entonces, acá hay una regulación neurológica Endocrina, metabólica Y cardiorespiratoria, ¿no? Del sueño Es algo complejo realmente Entonces, se ha sugerido también Que, por ejemplo, el sueño es indispensable Para el potenciamiento de la sinapsis Para la organización de la memoria Para hacer un ajuste metabólico, ¿no? Se habla de que Por ejemplo, en el cerebro El flujo sanguíneo, cerebral, aumenta Y eso ayuda a eliminar algunas sustancias Que se van produciendo Durante la vigilia, ¿no? También el ajuste térmico Y, como ya dije La limpieza de sustancias potencialmente dañinas Entonces, como también estaba mencionando El cerebro no descansa No es que se apaga El cerebro no Al contrario, sino que la actividad cerebral cambia Y se pone al servicio De otras funciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de sueño? Entonces, el sueño tiene una arquitectura, ¿no? Está compuesto por Diferentes momentos Vamos a decirlo así Entonces, hay dos tipos de sueño Sueño sincronizado Que es el sueño no-REN No-REN se refiere A movimientos oculares rápidos O rapid eye movements, ¿no? Entonces, y el sueño REN Por ejemplo, las características de cada uno de ellos Se ha hecho en base a un estudio neurofisiológico Que usamos en neurología Que es la polisonografía Entonces, en la polisonografía Es un estudio que se hace del sueño De un paciente, ¿no? En una habitación Se le colocan múltiples sensores Por ejemplo, de la respiración De los movimientos cardíacos Los movimientos oculares La saturación de oxígeno Etcétera, ¿no? Entonces, se hace un registro De todo ello Principalmente los movimientos oculares Los movimientos respiratorios Y el flujo aéreo en la nariz Y luego, este Se va a ir A través de esos estudios Que se han caracterizado Cada uno de estos tipos de sueño Entonces, vamos a comenzar Con el sueño no-REN En este caso Es la primera etapa ¿No? De cómo inicia el sueño Y aquí vemos Cómo el umbral de despertar O arousal Se incrementa De manera progresiva Tiene varias fases El sueño no-REN Ahorita lo vamos a mencionar Y se va Viendo cómo Llega hasta el sueño profundo El avance del sueño En la cual ya pues Es muy difícil Despertar, ¿no? A la persona Entonces, ¿cuáles son las características Clínicas del sueño no-REN? Por ejemplo La respiración Se empieza a tornar pausada Regular El ritmo cardíaco Se hace más lento Y la presión arterial También disminuye En esta fase Del sueño no-REN Sobre todo En la fase más profunda La actividad neuroendocrina Se incrementa Es por eso Por ejemplo Que Es importante Que los niños Adolescentes Tengan un sueño Conservado Porque acá Es donde se libera Sobre todo Principalmente La hormona de crecimiento La demanización sexual Y otro tipo De hormonas Que tienen que ver Con el crecimiento Y por eso Es importante Entre comillas Resguardar De que el sueño De los niños Sea adecuado Entonces hay tres fases Del sueño no-REN N1 N2 N3 Considerando que la N1 Es cuando recién Estamos entrando Al sueño A la fase de sueño Y N3 Ya cuando es la fase Más profunda Entonces En la fase N1 Los movimientos oculares Empiezan a hacer A disminuir Se vuelven lentos Aislados Y cuando llegan A la fase más profunda En N3 Desaparecen El tono muscular También disminuye No desaparece Pero sí Disminuye Y la actividad mental Es escasa Y por el otro lado Tenemos el sueño REN Que es de movimientos Oculares rápidos Entonces Este sueño REN Tiene algunas Características Electrofisiológicas Por ejemplo También se le denomina Sueño paradójico Porque tiene como Que Digamos Características Que están opuestas Una a la otra Por ejemplo La actividad eléctrica Es rápida Parecida A la de la vigilia Y ahí viene El nombre De sueño paradójico Que curiosamente Es el momento Donde está Más profundamente Dormido Y aparece En el electroencefalograma Ondas en dientes De sierra También se puede Visualizar El ritmo Teta Del hipocampo ¿Y cuáles son Las características Clínicas? A diferencia Del sueño No REN En la cual Disminuye El tono muscular Pero no desaparece En el caso Del sueño REN Si hay una Atonía De los músculos Y se observan Las salvas De los movimientos Oculares rápidos Que son los que Le dan su nombre ¿No? También puede haber Mioclonías ¿No? Sobre todo en la cara Y hay parte De distal De distal De las extremidades En este momento También a veces Puede haber Erección genital Ocurre también La mayor parte De la actividad Onírica ¿No? Los sueños Que tienen Un contenido Fantástico Y lógico Si se despierta Al paciente En este momento En esta etapa El paciente Es capaz De recordar El contenido De esos sueños Pero lo puede Lo olvida En minutos O horas ¿No? La respiración En estos casos Se vuelve Más superficial E irregular ¿No? No es como En el sueño No REM En el cual El ritmo respiratorio También es lento Pero es Este Regular ¿No? Acá no Es como Un poco caótico ¿No? Y el ritmo cardíaco También se suele acelerar Y se pierde La regulación Homenostática De la temperatura ¿Cómo se hace La regulación De cada uno De los tipos De sueño Ya hemos visto Sus características Y cada uno Tiene una forma Una forma De regulación Y también Algunas estructuras Que están Particularmente Asociadas ¿No? A su A su regulación Entonces Entonces vemos aquí ¿Aló? El tránsito De la vigilia Al sueño Es homeostático ¿No? Se va produciendo Bueno Se propone Que el sueño Se va produciendo Debido a que Se van acumulando Algunas sustancias En intercicio Como la adenosina Como la adenosina Las proselandinas Algunas interleucinas Y también Ocurren cambios Iónicos En el intercicio Cerebral Esto también Asociado A una desactivación En cascada De todo lo que es El mecanismo De la vigilia ¿No? O sea De todas las estructuras Que mantienen Al paciente En vigilia Por ejemplo En el tronco Los núcleos También Del área preóptica Del hipotálamo anterior ¿No? Y que Y otros sistemas También que son Promotores De la vigilia Se van Desactivando Poco a poco Y se van Activando Otras Otras estructuras Se produce La sincronización Y la identificación De la electroencefalograma Como ya lo comentamos ¿No? En el sueño No-REN Lo cual caracteriza Los estadios Ya que hemos mencionado Y en este caso A diferencia del ritmo Del sueño-REN Onde se presencia Las ondas Deta Del electroencefalograma Acá más bien Se ofrecen las ondas De frecuencia Más lenta Que son las ondas Delta También en la fase N2 Y en la fase N1 También hay algunos Eventos ¿No? O signos Electroencefalográficos De la presencia De este estadio Y por ejemplo Una Una característica Son la aparición De los sueños De los usos de sueño En el En la fase N2 ¿No? Del sueño-REN Que se origina En el TALAM Entonces se produce Una oscilación TALAMO-Cortical ¿No? Entre reactivación Y desactivación Y ese es el sustrato Neurofisiológico Básico Del sueño lento Y en este momento El cerebro Pasa de ser un órgano Abierto Reactivo Y activado A ser un Un sistema Ya cerrado Reactivo Y oscilatorio En cuanto a la regulación Del sueño-REN O sueño-Paradójico En este caso La regulación Es bastante compleja Justamente No se alcanza A explicar Los fenómenos Que se contraponen Uno al otro Y pues hay algunos Fenómenos Como dije Antagones Por ejemplo Disminuye la vigilia Pero hay una actividad Rápida En el electroencefalograma ¿No? Eso es como una contradicción Y hay una intensa inhibición Motora Con hipotonía generalizada Como dije Hay una tonía Completa Pero a la vez También hay movimientos Rápidos Oculares Y otras actividades Motoras fásicas Sobre todo En las partes Testales Entonces ¿Por qué se produce El sueño-REN? Se produce Debido a cambios En el tono-Gabaérgico Y glutamatérgico De la estructura Gatillo Que está localizada En la protuberancia Y el mesencefalo Y estos cambios Todos Estos cambios Incluyendo el sueño-REN Son modulados Desde el hipotálamo Entonces Como mencionamos La tonía característica Más bien Es generada Ya en el locus En el perilocus Coeruleus ¿No? Que estimula Otras estructuras Y a través Y a través Del as Retículo espinal Va a hiperpolarizar Las neuronas Motoras Del as Anterior Y eso Va a hacer De que no se Activen Estas neuronas Y por lo tanto El tono muscular Este Ausente Se propone Que esta hipotonía Como ya Hemos también Explicado Justo en este momento En el momento-REN Es donde se da La mayor parte De la actividad Onírica ¿No? Incluso también Algunos trastornos Como Trastornos de la conducta Del sueño-REN Donde el paciente Pues a veces Desde Movimientos Leves ¿No? O sin Significado Puede significar Puede tener Este Movimientos Muy complejos ¿No? Entonces la hipotonía Que se origina En este En esta fase Del sueño De alguna manera Protegería al individuo De significar Sus sueños Y De repente Poder tener Alguna lesión O caída Etcétera ¿No? Muy bien ¿Cómo se organiza Entonces el sueño? Ya sabemos De que tiene Dos fases ¿No? REN No REN Y esas fases Se van a ir alternando En ciclos O periodos A lo largo Del sueño Entonces la Polisognografía Que es el estudio Como les dije Ideal Para hacer el estudio Del sueño Es Se hace un registro ¿No? De ocho horas Se ha visto Que el sueño Está De un sueño De ocho horas Se observan Cuatro O cinco ciclos De unos noventa A ciento Veinte minutos Cada uno En los cuales Se pasa Del estado De vigilia A los estadios N1 N2 N3 Y por último AREN Entonces En los primeros ciclos ¿No? De los cuatro O cinco ciclos Predomina El sueño El sueño No REN N3 Que es el sueño Profundo ¿No? Que es donde se produce También La liberación De las hormonas Entonces Mientras que en los últimos Predomina más bien El sueño No REN Y el REN ¿No? Que ya se acercan Pues al despertar Y pueden alcanzar Hasta una hora Más o menos La distribución Del patrón De sueño En el ciclo De sueño Es el siguiente N1 Más o menos Es el cinco por ciento N2 El cincuenta por ciento N3 Veinte Veinticinco por ciento Y REN Un veinticinco por ciento ¿No? Aproximadamente Puede variar Claro De un individuo A otro Y La duración De los estados De vigilia Y de sueño Va a depender Del propio cerebro ¿No? Y obviamente También de las influencias Ambientales ¿No? Eso También hay que tener en cuenta ¿No? Tanto de influencias También intrínsecas Como ansiedad Depresión Algunos trastornos Que pueden tener Los pacientes Hasta los ruidos O demasiada iluminación Y otros factores ¿No? También van a influir En cuánto va a durar Cada una También de las fases ¿No? Ahora Esto también es importante Saber El sueño Pues es uno De los fenómenos Fisiológicos Periódicos De veinticuatro horas Que es el más estudiado ¿No? También Las secreciones hormonales La regulación De la presión arterial Del apetito Todos tienen Ciclos circadianos ¿No? Pero el del sueño Es pues el más característico Y el más estudiado ¿No? Entonces En el mantenimiento De este ritmo circadiano Intervienen Algunos marcapasos Internos ¿No? Y Por ejemplo El núcleo Supraquiasmático Pero también Intervienen Como acabamos de mencionar Los estímulos externos ¿No? Por ejemplo La luz solar Que es el más importante De los Estímulos Que recibimos Nosotros Para poder despertar Pero aún así Por ejemplo Se ha visto en personas Que pierden la vista Y Como también Son capaces De conservar Un ciclo Aunque no tan exacto Como Los que pues Están expuestos A estímulos externos Pero Eso habla Quiere decir Que también Además de los estímulos externos Tenemos estímulos internos Que hacen que O reguladores internos Marcapados internos Que hacen Que Tengamos Este ciclo ¿No? De entre La combinación Entre el sueño La vigilia Y es más Los periodos O duración De cada uno De ellos Entonces La regulación De la vigilia Y el sueño Va a depender De factores Homeostáticos Y de factores Circadianos Entonces ¿Cuáles son los factores Homeostáticos? Son los que van a regular El equilibrio De duración Entre el sueño Y vigilia ¿No? O sea En un periodo De 24 horas Por ejemplo El paciente Va a dormir 8 horas Y va a estar despierto 16 horas ¿No? Pero También Tenemos factores Circadianos O sea Ahora Eso nos dice Cuánto tiempo La distribución De tiempo Entre cada uno Pero Podría ser Por ejemplo Como hay algunas personas ¿No? Duermen a la una Y pueden despertar A las nueve Y La vigilia La realizan A partir de ese momento O incluso Duermen a las tres Cuatro de la mañana Y Despiertan Después del periodo De ocho horas De sueño Y luego realizan Su actividad Diurna ¿No? Entonces Además de tener Un Factor Homeostático Que digamos Se encarga De la duración De cada periodo También tenemos Factores circadianos Entonces Estos factores circadianos Hacen Pues que Nuestro horario Coincida Digamos Con nuestro periodo En el periodo Que deberíamos Estar en actividad ¿No? Puede haber Algunas alteraciones De estos ciclos Por ejemplo El famoso Jetlag ¿No? Que se produce Por viajes ¿No? Intercontinentales Pero Este O sea Igual Estas estructuras Si estamos En un solo lugar Se encargan De que El hecho De dormir Y estar Despierto Ocurran En el momento Correcto ¿No? Ya Entonces Hay algunos Centros Fundamentales Que se encargan Pues de este De los ritmos Circadianos ¿No? Y aparte De las funciones De que el sueño Tenga una Funcionalidad Adecuada Entonces Este Por ejemplo El El bulbo ¿No? Tenemos ahí El centro respiratorio Es vital Voluntariamente Uno puede controlar La respiración ¿No? Y respirar Voluntariamente Pero también Tenemos un centro Digamos Involuntario Que se encarga De mantener El ritmo respiratorio Entonces Este Al momento De dormir Obviamente Nosotros ya No estamos Conscientes ¿No? Y no Podríamos Digamos Respirar En forma Voluntaria Es algo Que permanezcamos Despiertos Entonces Hay un centro En el bulbo Que se encarga De mantener Esa La función Respiratoria Durante el sueño Por ejemplo Tal vez Algunas Han escuchado La maldición De ondina O el síndrome De ondina Donde se pierde Este centro ¿No? Entonces Los pacientes No son pues Capaces de dormir Y hay que asistirlos Con ventiladores Mecánicos O cosas así ¿No? Y también Se pueden producir Apneas Centrales En la protuberancia Y el mesencefalo Están los núcleos Que promueven El estado De vigilia ¿No? Parte del sistema Radicular Activador Ascendente Y también Los núcleos Que regulan El sueño No reen Para que ocurran Así Periódicamente En los Espacios Que En los ciclos Que hemos mencionado De 90 a 120 minutos Y también La oscilación Entre el nivel De alerta Y sonolencia Que se produce Durante la actividad Diurna A veces ¿No? Y en el hipotálamo Tenemos tal vez El marcapasos Más importante Del sueño Que es el núcleo Supraquiasmático ¿No? Y que es el que Se va a encargar De regular El ciclo sueño Vigilia Cada 24 horas Entonces Vamos a hablar Un poco Del núcleo Supraquiasmático Ese núcleo Recibe Una aferencia Por vía Serotoninérgica Serotoninérgica De los núcleos Del RAFE Del tronco cerebral Que son los núcleos Promotores Del sueño Es un marcapasos Como les mencioné Que funciona Independiente De las influencias Exteriores Y conserva La alternancia Entre la vigilia Y el sueño Entonces Es muy importante ¿No? Pues este Como les dije Este núcleo En todo caso En las personas Pues que pierden La vista Y que no reciben Estímulos De repente Incluso No a poco No escuchan Este marcapasos Se encarga Digamos De mantener ¿No? Esa alternancia Entre el sueño Y la vigilia Para que el paciente No permanezca Siempre despierto ¿No? Recibe también Una aferencia Muy específica De la retina ¿No? Y que está Conservada En algunos casos De ceguera total Pero ya Si la lesión Es completa ¿No? Por ejemplo Del nervio Ya se produce Una alteración Entre el acoplamiento De la vigilia Los ciclos circadianos Del apetito De la temperatura La secreción hormonal O sea Se produce Un Digamos Una desincronización Entre todos ¿No? Entonces Prepara el organismo Para una Sincronización Externa Con el ambiente Y una Interna Como también Les dije O sea También Digamos Que el núcleo Suproquiasmático Escoge el momento En el cual Debemos dormir Y en el cual Tenemos que estar Despiertos ¿No? Entonces Sincroniza Esos momentos ¿No? También regula En segundo plano Funciones relacionadas Con otros ritmos ¿No? Otros ciclos Circadianos Como mencioné Comer Beber Cada una de estas actividades Incluyendo la actividad sexual Tiene su propio Su propia vía De control De su ciclo Pero El que da más o menos Es como el Marcapado O sea El que da la pauta Todo Es el núcleo Suproquiasmático Es el que influye En todo La regulación De todos estos ciclos Y la ritmicidad Viene con un fundamento Genético Entonces Por ejemplo Vemos acá La que La hormona de crecimiento El cortisol Y otras hormonas Se van a segregar Durante la noche Principalmente En el sueño No rey Y también Una Se libera La melatonina Desde la glándula pineal La glándula La melatonina Se libera Por ejemplo En respuesta A la Atenuación O ausencia De la luz Pero cuando Hay presencia De la luz No No Se Secreta Entonces Por eso Se habla también Que esta Esta hormona Se estaría en relación Al mantenimiento Del ciclo sueño Vigilia Entonces Cuando ya Va llegando la noche Se secreta Y favorece La aparición Del sueño También Va a oscilar Durante O va a participar También Va a oscilar La capacidad De rendimiento Físico Aumentar El humor Dependiendo De las fases De sueño Y su Duración Y sus características Se ha visto Que la hora De mayor Presión De sueño Está entre Las 3 Y las 5 De la mañana Y Las 3 Y 5 De la tarde ¿No? Que es casi Más o menos Después Del almuerzo Y a media noche Más o menos A medio dormir Mejor dicho Entonces Se ha visto Que en estos momentos Donde hay más Presión de sueño Ocurren Los accidentes Por hipersomnio ¿No? Las personas Que sufren De hipersomnio Narcolepsia Tienen la mayor Parte de sus accidentes En este momento ¿No? En estos horarios De 3 a 5 De la mañana Y 3 a 5 De la tarde Y no siempre Va a coincidir Con la sonolesia Subjetiva El indicador Externo Más poderoso Para sincronizar Los ritmos Es la hora De despertarse Y levantarse Eso se puede fijar Estrictamente ¿No? A través de Incluso aparatos Como despertadores Etcétera También se puede Producir Una desincronización Por decisión Voluntaria Por ejemplo Cuando tienen que Trabajar Hacer guardias Hacer turnos Alternos ¿No? O turnos De tarde De noche Etcétera Y con la edad Avanzada Ya empieza A haber Debido Ya pues La degeneración O deterioro Ya de estas estructuras Una desincronización Natural ¿No? Entonces ya Los adultos mayores A veces también Se reducen ¿No? El sueño Cambia Tiene varios cambios Y a veces También los periodos De sueño No coinciden Con los periodos De que Debería estar durmiendo Y con los periodos De vigilia No debería estar despierto Entonces Una sustancia Como les mencioné Muy Que tiene mucha importancia En el mantenimiento También del ciclo sueño Vigilia Es la melatonina Bueno No se conoce Hasta ahora Todas sus propiedades Ni tampoco Cuáles son Todas las Deficiencias Que podemos tener Debido a su déficit Pero Si ya Hay algunas Características ¿No? La melatonina Es la N-acetil-5-metoxitriptamina Se sintetiza En la glándula Piñal A partir de Tritófano ¿No? Más o menos A 25 miligramos Por día Y bueno Va a tener Una vía De secreción Donde tiene que ver Receptores Beta-renérgicos En la piñal ¿No? Hay algunas Fármacos O sustancias Que tienen que ver Con las monoaminas Y que van a modificar Y que van a modificar Su secreción Y su secreción Tiene lugar A partir de la tarde Como ya mencionamos Justo Cuando ya Se va Cuando ya El sol Se va retirando ¿No? Cuando ya El atardecer Y durante la noche Llegando Hasta las 3 a 5 de la mañana Cuando ya Empieza pues A amanecer Y se produce Una caída Brusca De la secreción De la melatonina Por eso se dice También que es Una hormona De La hormona De la oscuridad ¿No? Porque aparece Cuando ya Pues se está yendo El sol Entonces No es una hormona Del sueño Sino de la oscuridad Y tiene uno De los ritmos circadianos Más estables Su secreción Va a variar Con la edad También de una persona A otra Y también Por estímulos externos Como ya mencionamos La luz Inhibe su secreción No parece ¿No? Hasta ahora Que tenga propiedades Hipnóticas Directas Sino Reguladoras Eso también Ya lo dijimos O sea No es como Tomar Un alprazolán O un clonazepán O una benzodiazepina O también Los de Los Los Este Hipnóticos No benzodiazepínicos Como el solpidén Etcétera Es diferente Es digamos Que más interviene En los factores circadianos ¿No? En mantener Ese La coincidencia Entre el sueño Y Y la noche Y la vigila Y la mañana ¿No? Entonces tiene indicaciones También muy precisas Porque ahora Últimamente Pues se usa la melatonina Cuando no pueden dormir Melatonina Pero en realidad Solo tiene algunas indicaciones Como por ejemplo Alteraciones del ritmo circadiano También para facilitar La sincronización del sueño En algunas personas Con ceguera Completa Porque Recuerden que había Una vía Que iba desde la retina Y que también se encargaba De De mantener ¿No? En conjunto Con el núcleo Supracasmático Esta Esta Conservación Del ciclo También En el caso Del jet lag O algunos pacientes Que sufren Retraso De la fase Del sueño Otras supuestas Indicaciones Que como antioxidante Creo que también Lo mencionaba Como la hormona De la eterna juventud ¿No? Antiveguecimiento Regular al apetito Peso Bueno Todo eso Está en estudios ¿No? No hay nada Todavía que respalde El uso En estas indicaciones Pero sí En el El mantenimiento Del ritmo circadiano Ya Entonces el sueño También va a tener Una evolución A través de la edad Ya habíamos mencionado Algo de eso ¿No? De los ancianos Y por ejemplo Vemos que En fetos Y nacidos Pretérmino Se ve Un sueño Rudimentario Ya a partir De las semanas 28 y 32 De la estación Ya cuando Tenemos al recién nacido Este recién nacido Duerme casi Todo el día ¿No? Ciclos de 30 A 70 minutos A eso se le denomina Sueño multifásico Y la mayoría Del sueño Es sueño REN Al cual Entra directamente ¿No? Como hemos visto O hemos estado viendo Que primero Las primeras fases Son las fases Del no REN ¿No? El 1 N1 N2 N3 Y después Y después se produce El REN Acá El recién nacido Entra directamente A REN En el segundo Y tercer mes Ya aparecen Los usos Del sueño Hay un patrón Patrón no REN Más próximo Al del adulto Y son importantes Los estímulos externos Para adaptar El reloj Es decir Hay que entrenar Al ¿No? Al infante O al niño Pequeño Para que Pueda dormir O desarrollar Adecuadamente Su ciclo Sueño Vigilia ¿No? A veces No tomamos en cuenta Eso Y pues Los Digamos que Los niños Pueden Invertir ¿No? Su ciclo Sueño Vigilia O a veces Tener sueños Muy fragmentados Y los Concervan Hasta mucho Tiempo Entonces Es importante Hacer una buena Digamos Habituación De los niños Al Al patrón De ciclo Sueño Vigilia Entre los Uno y tres años Ya se consolida El sueño Nocturno Ya solo duermen Algunas siestas Durante el día Se reduce También la proporción De REM Y ya no Hay la transición Directa ¿No? Entonces ya empieza A aparecer el sueño No REM Que ya Bueno, perdón Ya había aparecido Y ya se va consolidando También la organización Del sueño Entre los cuatro A cinco años Hasta la adolescencia Ya Podemos ver Un sueño Monofásico De más o menos Nueve a diez horas Las siestas Espontáneas Ya son Raras ¿No? Los niños Ya casi no duermen Durante el día Algunos por mucha fatiga De repente Por jugar mucho Hacer mucha actividad Física Y ya El sueño Se muestra Estructurado ¿No? Con lo que habíamos Descrito En ciclos De noventa A ciento A ciento veinte minutos Más o menos Cuatro o cinco ciclos En ocho horas O nueve a diez horas Y en las fases Que hemos mencionado Primero no reen N1, N2, N3 Luego reen Y así se van alternando Los ciclos durante la noche En adolescentes y jóvenes Reaparece la necesidad De siestas De quince a veinte minutos Porque bueno Ya cambia el estilo De vida ¿No? Van a fiestas O tienen reuniones O clases O estudios Etcétera O trabajos También ¿No? Entonces Eso a veces Retrasa La fase Tienden a retrasar La fase De inicio De sueño Y al día siguiente Lo compensan Con algunas siestas En el caso De los ancianos Ya mencionamos algo El sueño se muestra fragmentado Hay frecuentes despertares Se reduce el porcentaje Del sueño no reen Que es el sueño profundo Digamos Donde se descansa bien Y algo menos También en el reen Aumenta el tiempo en cama Y adelanta En la fase de sueño O sea El periodo de latencia Aumenta Y también adelanta Duermen antes ¿No? Y esto hace también Que se adelante La fase de despertar ¿No? Entrar a la vigilia Nuevamente Entonces Los pacientes Como duermen poco Durante la noche O el sueño está fragmentado Tienden a tener Varias siestas Durante el día ¿No? Es un sueño multifásico Cuando es multifásico Quiere decir Que el periodo de tiempo Puede ser normal Pero es en diferentes momentos ¿No? Durante la noche Unas horas Durante el día Otras Los horarios son más rígidos Y se adaptan Difícilmente A las modificaciones Y se incrementa La aparición De algunos trastornos Como los momentos Periódicos De las piernas Y las apnias ¿No? Debido a Ya La flacidez A hipotonía De algunas estructuras Que intervienen En la respiración La necesidad De sueño De un adulto Puede oscilar Entre 5 y 9 horas Más o menos Y Pero lo que se ha visto Es que los problemas De salud Y rendimiento Son mayores Entre los que duermen Más O menos Que el promedio De 7 a 8 horas ¿No? Entonces Ya para terminar Esta parte Que es más o menos La parte fisiológica Del sueño Vamos a hablar ¿Cuáles son las funciones Del sueño? Bueno Como mencionamos Hasta ahora Pues realmente El propósito De dormir No se conocen ¿No? Pero se han propuesto Varias cosas ¿No? Entonces Por ejemplo Tenemos la conservación De la energía También hacer Una adaptación Ambiental ¿No? También participa En la consolidación Del aprendizaje De la memoria Restaurar también Algunos niveles De neurotransmisores Conservar la integridad De la red sináptica También como ya mencionamos A través de Eliminación De sustancias Probables sustancias Tóxicas ¿No? También va a facilitar La memoria De trabajo La consolidación De la memoria No es raro A veces Que alguien Si alguien Tiene un periodo De insomnio O insomnio En forma reiterativa Empieza a haber Olvidos ¿No? Disminución también De la actividad Mental Por ejemplo Se ha visto Que la privación Del sueño Disminuye ¿No? El rendimiento En tareas Cognitivas Abstractas De la abstracción O a Actividades Cognitivas Complejas Entonces También hay Una relación Estrecha Entre la calidad De sueño Y el estado De humor ¿No? La sensación De bienestar De bienestar El rendimiento De despertar Hay cambios En la latencia ¿No? O sea Una modificación De la estructura De la arquitectura Del sueño Que se manifiesta En algunos síntomas Durante la vigilia Por ejemplo Que puede haber Que puede haber En el sueño Sobre todo La privación Del sueño Va a tener Una repercusión En una serie De funciones ¿No? Que va A participar En digamos Proteger O regular Nuestro organismo Durante la noche Entonces Este Algunas enfermedades Pueden Tener como factor Importante Estas alteraciones Del sueño Por ejemplo La tradencia Ve que la privación Del sueño Durante el embarazo Incrementa Los partos Prematuros Puede afectar También la salud Del recién nacido Entonces El sueño Tiene varias funciones Determinadas De forma directa Como por ejemplo ¿No? Que participa En la consolidación De la memoria En el aprendizaje Pero también Este De forma Indirecta Que por ejemplo El hecho de tener Privación del sueño Puede incluso Fomentar la aparición De enfermedades ¿No? Como la hipertensión La obesidad La diabetes Etcétera Muy bien Esta es la parte La primera parte ¿No? Que hablamos En la que hemos hablado Del sueño De la regulación Del sueño Y de sus funciones No sé si Antes de pasar A la siguiente parte Haya alguna pregunta Creo que no hay Ninguna duda Doctor Muy bien A ver Ya Entonces Vamos a ir A la segunda parte La segunda parte Nos va A hablar O vamos a hablar De Los trastornos Del sueño ¿No? Ya hemos visto La arquitectura Del sueño Más o menos La finalidad Algunas estructuras Importantes Que intervienen En el sueño Incluyéndote En algunas sustancias Como la melatonina Y vamos a ver Ahora ¿Qué alteraciones Podemos tener En el sueño ¿No? Y que es importante Detectarlas Para hacer El tratamiento Oportuno No creo que La he eliminado A ver Compartir Se ve La disposición Funciones del sueño Doctor No Ya no Ahora estoy compartiendo Trastornos del sueño No doctor Se quedó En la diapositiva De funciones Del sueño Bueno Ahí ¿Se ve La Mi pantalla? No doctor Sí En funciones El sueño A ver Voy a volver A compartir Entonces Doctor Una duda Si se toma Melatonina No hay ningún Efecto Negativo ¿No? No Pero claro Que hay que ver La dosis ¿No? La dosis Que uno toma Tiene que ser Una dosis Adecuada Pero Se supone Que no Pues porque Es algo Entre comillas Fisiológico Pero No Pues no interviene O sea No tiene muchas propiedades Como los hipnóticos ¿No? Realmente Su función Principal es En mantener El ciclo Sueño Vigile Pero Después Algunos lo usan Pues como hipnótico Para Mejorar Incluso La cantidad De sueño Que tiene una persona Pero En realidad No es adecuado ¿No? A veces también funciona Como placebo Realmente Pero En la única Indicación Que tiene Para los insomnios Es en el insomnio Crónico Después No No tiene Pues Utilidad ¿No? Ah No sé ¿Por qué no puedo? No puedo Compartir Doctor De repente Lo que puede hacer Es salirse De la llamada Y volver a entrar Ya Eso voy a hacer Entonces Ahorita Regreso Gracias Ahorita Y Y ¡Ahorita! Creo que ahora sí ¿Ahora se ve mi pantalla? Sí, ahora sí, doctor Trastornos del sueño Ya, perfecto Muy bien Entonces, este Vamos a hablar ahora de los trastornos Que puede tener el sueño Ya hemos visto lo fisiológico Ahora vamos a ver lo patológico Entonces, ¿qué son los trastornos del sueño? Son un grupo de condiciones que alteran Los patrones del sueño Son comunes tanto en adultos como en niños En niños también puede haber Estas alteraciones, como ya también mencionamos En la primera parte pueden interferir Con el funcionamiento físico, mental, social, emocional Pueden afectar también la salud, la seguridad Y la calidad de vida en general Según la clasificación internacional De los trastornos del sueño En su tercera revisión Se agrupan en seis tipos de trastornos Primero, los trastornos de insomnio Segundo Los trastornos de hipersomnolencia O hipersomnio Tercero Los trastornos respiratorios durante el sueño Cuarto Los trastornos del ritmo circadiano Sueño-vigilia Que ya hemos mencionado también algunas cosas de eso Luego, las parasomnias Y finalmente, los trastornos del movimiento Relacionados con el sueño Sobre todo, las tres primeras Las cuatro primeras son las más importantes Vamos a ver sus características Primero, el insomnio El insomnio tal vez es una de las quejas Que hemos escuchado mucho de muchas personas Sobre todo, los adultos mayores Es la incapacidad de obtener un sueño satisfactorio y restaurador O sea, no solamente que sea, digamos, un sueño en cantidad Sino también de calidad Puede haber la dificultad para iniciar o mantener el sueño Son los pacientes que se echan a la cama Y no pueden dormir Llega media noche, una, no duelen También la dificultad puede ser en mantener el sueño Entonces, los pacientes ya Logran dormir a la hora, por ejemplo Nueve de la noche Pero Tienen un sueño interrumpido o fragmentado Despiertan, duermen, despiertan, duermen O finalmente también puede ser que sea más corto O sea, ya duermen a las nueve Pero, y duermen sin interrupciones Pero a las tres o cuatro de la mañana ya están despiertos ¿No? Entonces, aparte de estas dificultades Del inicio, el mantenimiento del sueño Se juntan síntomas diurnos ¿No? Claro que son estos síntomas diurnos Consecuencia de la alteración del sueño Por ejemplo, cansancio Malestar corporal Dolor de cabeza Dolores musculares Dificultad para concentrarse Ánimo deprimido Fallos en la memoria Ya hablamos también de la memoria La consolidación de la memoria Falta de rendimiento laboral O escolar O disfuncional ¿No? Es una queja sustentiva ocasional En un tercio de la población Y puede ser crónico En un 10% de los que se quejan Y es la consulta más frecuente En las unidades de trastornos de sueño O en la consulta regular ¿No? ¿Qué debemos saber en el insomnio? ¿Qué se debe averiguar? O sea, en el insomnio Hay que determinar bien sus características Y qué tipo de insomnio es Porque de acuerdo a sus tendencias de la terapia Entonces, tenemos que saber Los antecedentes que tiene el paciente Tanto médicos, psiquiátricos ¿No? Todo tipo de antecedentes ¿No? También incluso los excesos económicos Puede ser en un lugar donde Hay muchos ruidos Etcétera ¿No? También las enfermedades actuales ¿No? Si tienen enfermedades Por ejemplo del movimiento Como la enfermedad de Parkinson O tienen enfermedades En las que hay mucho dolor Como las artritis O otro tipo de enfermedad ¿No? Que puede ser un factor Para alterar el sueño También debemos describir Hacer una descripción Y evolución en el tiempo Para poder definir El tipo de insomnio Ya hemos mencionado Que hay insomnios Por ejemplo de inicio De mantenimiento Y al despertar ¿No? O sea, por tiempo corto Entonces este Tenemos que definir El tipo de insomnio Para poder Este Hacer también El abordaje Es importante también Hacer la entrevista De la pareja Para investigar Si hay ronquidos O pausas O periodos de apnea ¿No? En los cuales también pueden Coexistir con el insomnio Hay que saber también Cuáles son los factores Precipitantes Los factores Mantenedores O sea Por ejemplo Si tienen algo Eso nos va a permitir Saber si el insomnio Va a ser agudo O crónico O es crónico ¿No? Por ejemplo En forma reactiva ¿No? A una pérdida Por ejemplo familiar A un periodo de duelo Puede haber Un poco de insomnio Pero obviamente Con un buen abordaje Eso se va a corregir A la forma breve Pero hay insomnios Que tienen Otros factores Más complejos Y que se mantienen A lo largo del tiempo ¿No? También hay que preguntar O investigar Sobre malos hábitos Por ejemplo Horarios de acostarse Irregulares Si hacen el ejercicio físico Muy cerca Ya A dormir Ver televisión Oír la radio O leer en la cama ¿No? Se dice pues Que el dormitorio Solo debe ser Para dormir Y la actividad sexual Nada más Después no se debe Hacer otras cosas En el dormitorio Trabajar tarde En casa O acostarse Llegando recién de trabajo También hay que investigar La historia farmacológica Por ejemplo Algunos se automedican O algunos también Médicos Indican hipnóticos ¿No? Sobre todo Los de acción corta Y al momento De suspenderlos Sobre todo Si han recibido Una dosis alta Pueden tener Un insomnio De rebote ¿No? También Otros fármacos Que pueden ser Estimulantes Del sistema nervioso Pueden producir insomnio Hay que investigar eso Los fármacos Ingeridos Justo antes De acostarse Sustancias estimulantes ¿No? Creo que la más conocida Es el café ¿No? Que muchos a veces ¿No? Una tacita de café A veces comienzan En la mañana Luego en la tarde Y a veces Hasta en la noche Y también puede haber Una forma de alteración Por Por ingerir Esta sustancia ¿No? El alcohol El tabaco Evalor también La presencia De enfermedades Psiquiátricas ¿No? Eso estaría incluido Acá en los antecedentes Como enfermedades De ansiedad Depresión Etcétera Entonces hay dos tipos Principales de insomnio El insomnio agudo Y el insomnio crónico El insomnio agudo Se dice que debe ser Menor a tres meses Algunos dicen Que solo de algunas semanas ¿No? Puede ser aislado O puede estar asociado A algún trastorno médico Psiquiátrico O algún uso De sustancia Aislado Se refiere pues A sobre todo El insomnio situacional ¿No? Como ya mencioné Alguna pérdida O algún estrés Por el trabajo Etcétera Habitualmente Hay un precipitante Y a veces Puede desaparecer Solo ¿No? Incluso Sin usar Hipnóticos Y el insomnio crónico El insomnio crónico Es mayor a tres meses Y se requieren Algunas condiciones ¿No? Para el mantenimiento Del insomnio crónico ¿No? Necesitan los factores Predisponentes Que son digamos La Algunas Condiciones Que tiene el paciente ¿No? Como enfermedad Etcétera Los factores Los factores precipitantes Que son los que hacen Que se desencadene El insomnio Y los factores Perpetuadores Que hacen que Ese insomnio Se mantenga A lo largo Del tiempo Se dice pues Que el insomnio crónico Realmente es un estado De hiperalerta ¿No? ¿Por qué se dice eso? Porque si por ejemplo Nosotros Variáramos La latencia Del sueño ¿No? Le hiciéramos Más corta Igual el paciente Va a tender A tener ese periodo Esa alteración De la duración Del periodo De sueño También hay alteraciones Obviamente En la secreción Del cortisol Sustancias Proinflamatorias Ya vimos eso Y como eso intervenía En la aparición De enfermedades crónicas Como la hipertensión La obesidad La diabetes Hay comodibilidad Con estas enfermedades Y puede haber Un condicionamiento Negativo Frecuente ¿No? Eso se refiere a que Por ejemplo Con el tiempo El paciente Va desarrollando Como una forma De ansiedad O temor A ir a la cama Y no poder dormir ¿No? Porque ya Como ya se ha hecho crónico Entonces ellos Ya desarrollan Como una ansiedad Entonces ya Llega la noche Y tienen el temor ¿No? De ir a la cama Y no poder dormir Estar horas De horas Allí echados Sin conciliar El sueño Y esa ansiedad Es como una Retroalimentación Negativa ¿No? Y provoca Más insomnio ¿No? Y es como Un ciclo De retroalimentación Negativa También pueden tener Impresiones subjetivas Equivocadas Ya sobre los parámetros Cuantitativos O sea Se les da por ejemplo Un tratamiento Duermen las horas Que corresponden Pero ellos Sienten que no han dormido ¿No? Adecuadamente Los familiares No se ha dormido De tal hora A tal hora Pero ellos Tienen la impresión De que no es así ¿No? Porque ya Se ha Formado como un patrón ¿No? De ansiedad Y ellos piensan Pues que no No han dormido Correctamente Otros tipos de insomnio ¿No? Por ejemplo La mala higiene Del sueño Ya mencionamos Que además De ser pues Un factor Prediponente Hay un insomnio Que es solo Por mala higiene Del sueño ¿No? Por ejemplo Ya mencionamos ¿No? Lo que es El ejercicio físico O usar estimulantes Cambiar de horario También no No cuidar el ambiente ¿No? Para dormir También hay El insomnio Conductual de la infancia ¿No? Es lo que también Ya más o menos Mencionamos Cuando hay un mal Entrenamiento En el ámbito De dormir ¿No? Costumbran pues A los niños A que en la noche Tienen que dormir ¿No? No estar De repente Haciendo alguna actividad O estar en el celular La televisión Nada Eh O en el caso De los niños ¿No? Colocarse a veces Objetos O cosas que no Deberían haber Insomnio También debido a Trastornos Psiquiátricos O de causa médica Por ejemplo Psiquiátricos La ansiedad La depresión Los trastornos psicóticos Médicos Como ya también Mencionamos Algunas cosas Algunas enfermedades El dolor Por ejemplo Los pacientes Que tienen Problemas de la próstata La nicturia La nicturia La polaquiduria La disna El pulito Etcétera Entonces Varias condiciones médicas Que pueden hacer Que el sueño Se interrumpa Y hay que abordarlas Ya eso sí Más bien Junto con El especialista ¿No? Por ejemplo El tema de la nicturia Con el Hay que abordarlo También junto Con el urólogo O el ginecólogo Para ver Que le dé un tratamiento Para eso Y por lo tanto Nosotros En forma Adicional Demos el tratamiento Para mejorar el sueño ¿No? Porque obviamente Hay una causa Y esa causa Hay que tratar También es debido A sustancias Abuso de drogas O sustancias Como fármacos Abuso de drogas ¿No? Y sustancias Y sustancias también Durante el uso O también durante Su abstinencia ¿No? Uno de los Más clásicos Es el alcohol Que al comienzo Produce sedación ¿No? Los pacientes Tienden a dormirse Pero Cuando ya hay El periodo de abstinencia Más bien es al revés Se produce una ansiedad Inquietud motora E insomnio ¿No? Y también El insomnio En las enfermedades Neurológicas Vamos a hablar un poco De las De las enfermedades Neurológicas Entonces El insomnio En las enfermedades Neurológicas Puede darse Por tres situaciones Lesión O disfunción De los núcleos Del hipotálamo O del tronco Cerebral Que son Inductores del sueño También Lesión O disfunción De los núcleos Supraciasmáticos O U otros reguladores Del ciclo sueño Vigil ¿No? También ya mencionamos Algo de eso La alteración De la regulación De la respiración Con hipoventilación Con hipoventilación Crises de apnea O estriolaringeo También ya conversamos Lo importante Que son los centros Este Vulvares Del tronco Que se encargan De mantener La respiración Durante el sueño También puede haber Condiciones Que produzcan Trastornos De la movilidad Ya también Lo mencionamos ¿No? Como Parkinson Por ejemplo La Corea Si bien es cierto Estos tipos De alteraciones Desaparecen Durante la noche Ya cuando son Muy avanzadas Las enfermedades Se pueden presentar Incluso Durante la noche El dolor La confusión Ansiedad Depresión Y también Lesiones cerebrales Que alteran La organización Del sueño Sobre todo Las lesiones Que están En la sustancia Reticular Protuberancial También puede haber Secuelas De lesiones Anósicas Traumáticas Inflamatorias Y por ejemplo En el Alzheimer Puede haber Periodos De agitación Durante la noche Delirio ¿No? Y también Hay una Se ha evidenciado Una disminución Del sueño REN Y eso Favorece ¿No? También la La aparición De actividad A veces Motora Durante el sueño Entonces ¿Cuál es el tratamiento General del insomnio? Sobre todo Para los Insomnio Agudo ¿No? Que a veces Es situacional Y que Puede ser Solucionarse fácilmente Con alguno De estos tratamientos Entonces Primero Las medidas De higiene ¿No? Ya mencionamos Cuáles son Los malos hábitos Para dormir Y hay que corregir Todos esos factores ¿No? En lo posible Claro Porque a veces Algunas personas Pues tienen Su trabajo Es por desgracia Así ¿No? Entonces Hay que tratar De adaptar Las medidas De acuerdo A la persona La psicoterapia También psicoterapia Para ver Sobre todo Las personas Que tienen Trastornos ¿No? Como ansiedad Depresión Darles apoyo Psicológico Terapias De retroalimentación Positiva Para favorecer También Por ejemplo En el caso Del insomnio Crónico Digamos Romper Ese ciclo De Retroalimentación Negativa Y Que fomenta Los periodos De insomnio Técnicas De relajación Técnicas De reestructuración Cognitiva Y Los fármacos A pesar De que Seguramente Han visto De repente Algún familiar Que los toma Casi Diario ¿No? Realmente Deberían darse El menor tiempo Posible O a veces Incluso No darlo ¿No? Como han visto Algunos periodos De insomnio Por agudo Por situaciones Pueden solucionarse Solos Desaparecer solos Y Bueno Lo importante Es hacer Un abordaje Completo Del tipo De insomnio Y de acuerdo A eso Como dije Ver si necesita O no Un fármaco Entonces Las medidas Farmacológicas ¿No? Sobre todo ¿De qué van a depender? Van a depender Del perfil Del paciente Y sus preferencias Obviamente ¿No? Van a ser De sus antecedentes Médicos Psiquiátricos ¿No? De la susceptibilidad Que tiene Si ya consumió Anteriormente Medicamentos O no Etcétera Y también la preferencia Que tenga el paciente ¿No? Porque Eso debe depender De los De los trabajos O actividades Que desempeñe Observar La respuesta Previa Y considerar Los efectos Adversos ¿No? Por ejemplo Este Hay personas Que ya toman Otros medicamentos Y que podemos Producir Pues un aumento O potenciación De los efectos Sobre todo sedantes O hipnóticos ¿No? Por ejemplo En el insomnio agudo Se da los hipnóticos Hasta resolver El desencadenante ¿No? O como dije También Bueno No necesariamente Dar los hipnóticos Y no esperar Que se resuelva Si es que la situación No es muy compleja Cuando hay insomnio Más depresión Entonces allí Se puede usar Antidepresivos sedantes Se pueden usar Por ejemplo La mitriptilina La clomipramina Pero Este Hay que evitar Ese desuso En ancianos Porque Usualmente Los ancianos Pues tienen Algunas otras Enfermedades Como Glaucoma Etcétera ¿No? Diabetes Y algunos de ellos Pueden favorecer O descompensar Esos cuadros Se usan En dosis Como para la depresión O solo en nocturnas ¿No? Por ejemplo También En los pacientes Que tienen Parkinson O demencia Que toleren Malos hipnóticos Hay que usar Antidepresivos sedantes Por ejemplo La trazodona La mirtazapina En los estados Depresivos Reactivos Al insomnio Que hay antecedente De abusos De hipnóticos O síndrome Del amna Del sueño Se puede usar Dosis bajas También De antidepresivos Sedantes Solo en las noches Y los pacientes Psicóticos Con insomnio Se usan Neurolíticos Clásicos Con efecto Sedante Pero se ha visto Por ejemplo Que hay algunos Nuevos Que tienen menor De efectos adversos Como por ejemplo La que te apina ¿No? Pero claro Que cada medicamento Como ven O sea Este acuerdo A las situaciones Concomitantes Al insomnio Si tiene depresión Si tiene psicosis O si tiene Ansiedad Cada una de las opciones Va a ser recomendable De acuerdo A este perfil Entonces estos son Los fármacos Que se usan ¿No? El agonista El receptor Benzodiazepínico Que son Dos tipos Benzodiazepinas Y también Menor posibilidad De insomnio De rebote Cuando ya Lo suspendemos Observen que dicen Menor posibilidad De dependencia ¿No? Algunos han interpretado Eso como que No produce dependencia No, si produce Pero su riesgo Es mínimo Eso si No es como Dar una benzodiazepina Que si tiene Mucho riesgo De dependencia En estos casos Hay riesgo Pero es menos Hay que empezar Con dosis baja Para evitar Periodos de amnesia Somnolencia Confusión Que también puede pasar Con las benzodiazepinas Se usa En el insomnio De conciliación Y mantenimiento Por ejemplo Algunas Cosas Que Curiosas Son Por ejemplo El solpidén Puede inducir Conductas anormales Similares a parasomnias Y el saleplón Que tiene Vida Ultracorta Se puede usar En el despertar Precoz O en el insomnio Ocasional Entre los Esteleros sinópticos Las benzodiazepinas Tienen actividad Sedante Oseolítica Y sobre todo Hipnótica Hay de vida Media corta De vida Media intermedia Y de vida Media larga Entonces En la vida Los de vida Media corta Se usan sobre todo Insomnio de conciliación Los de la vida Intermedia Cuando hay dificultad En el mantenimiento O hay despertar Precoz O sea Cuando hay múltiples Despertares O Cuando despiertan Muy rápido Y la vida Larga Ya se usa Cuando hay un insomnio Grave Es resistente E incapacitante Algunos medicamentos Como por ejemplo El bromazepam El alparazolam Oracepam Que son de vida Intermedia ¿No? El clobazán Deben reservarse Para la ansiedad Nocturna Sobre todo Cuando es la causa Del insomnio También se ha visto Que Algunos también Otros Menos de Epines Como el oracepam El temazepam Tienen pocas interacciones Con otros fármacos Por ejemplo ¿No? Entonces acá Vemos También algunos De los efectos Adversos Tanto por el uso Como por la retirada De esos medicamentos ¿No? Ahí a la derecha Pues ven la lista ¿No? De los medicamentos Tanto venzoideazepínicos Como no venzoideazepínicos Y sus dosis ¿No? Las dosis que se recomiendan Entonces ¿Cuáles son los efectos Adversos Principales? En la mayor parte De pacientes Se queja a veces Por ejemplo La vida intermedia Intermedia Y larga Sedación diurna ¿No? El efecto se mantiene Hasta el día siguiente Y los pacientes También pueden traer Una alteración En su funcionalidad Alteración De la adquisición De información Amnesia Antegrógrada Ánimo depresivo Los de vida Media corta Pueden provocar Ansiedad diurna ¿No? Sobre todo Pueden Insomnio De despertar Temprano Eso justo tenía que decir Alteración De la adquisición De la información También Annesia Antegrógrada Ánimo depresivo Y también puede haber Insomnio De rebota Y ansiedad Por la retirada O sea Es decir No es necesariamente Que nos van a solucionar Todo el problema Del uso De un hipnótico Sino que hay que tener En cuenta primero Como les mencioné Determinar el tipo De insomnio ¿No? No es simplemente Que digan No puedo dormir ¿No? Sino Saber Cuál es el momento Que está afectado Del sueño El comienzo El proceso La duración O el final ¿No? O sea Mejor yo La integridad Del sueño O el final Para poder así Usar El medicamento Más correcto Ya Entonces Con respecto a las medidas Farmacológicas ¿Cuánto tiempo Usan los fármacos? Es muy controversial No hay un acuerdo Sobre eso Pero se recomienda Que nos debe ser Un periodo mayor A cuatro semanas ¿No? El efecto a largo plazo No está bien estudiado Aunque ya algunas cosas Se conocen Como que favorece Pues Todo lo que es La cognición No se debe usar No deben usarse Cuando haya Antecedentes de abuso Ya de tóxicos O otros fármacos Que obviamente Pues Como ya hemos dicho Tienen la propiedad De provocar dependencia ¿No? Unos más que otros Pero Igual En este caso Por ejemplo La melatonina Está aprobada Por la FDA Para el insomnio crónico Porque tiene Pocos efectos secundarios No interviene En la actividad Al día siguiente Y no produce Insomnio de rebote ¿No? Y claro Que la efectividad Puede ser La melatonina En estos casos También es un poco Discutible ¿No? Y por ejemplo No hay pruebas científicas A pesar de que Sí también Se recomiendan ¿No? Lo que se denomina Medicina complementaria No hay pruebas De la eficacia De la acupuntura La homeopatía Las herbosterías ¿No? O sea No quiere decir Que no funcione Pero tampoco Hay pruebas De que digan Que se deben usar ¿No? Y bueno Hay una novedad Ahora Que son los antagonistas Duales Del receptor De orexina Y que van a reducir La latencia del sueño O sea El periodo entre Que se echa a la cama Y se duerme Aumenta la duración Del sueño Se ha visto Que tienen una eficacia Hasta 12 meses Con escasos síntomas De privación Cuando se retiran Pero hay que tener La precaución En las mujeres Personas obesas Y trastornos respiratorios Bueno Obviamente Esos medicamentos No están disponibles Acá Pero Es algo Que hay que tener En cuenta A futuro ¿No? Ya Eso es Todo lo que corresponde Al insomnio Ahora vamos a ver Las hipersomnias No hay una definición Clara Sobre lo que es La hipersomnia ¿No? Siempre En un paciente Que se queja De somnolencia Diurna Hay que preguntar Algunas cosas Por ejemplo Este Averiguar Que ese Si esa somnolencia Que tiene en la mañana Interrumpe Sus actividades ¿No? Es decir Altera El que está Predisponiendo A estos periodos De somnolencia Durante el día Entonces Hay dos formas De hipersomnia De percibir La hipersomnia Hipersomnia Subjetiva Que Quiere decir Sentir Sueño O Sentir Ganas de dormir A una hora Inapropiada Va a interferir Con la actividad Diurna Y no Obviamente No es apreciada Por otros Solo por el paciente Que requiere eso Los pacientes Crónicos Van a negar La somnolencia O sea Los pacientes Que ya tienen Un cuadro crónico De hipersomnia Pueden decir Incluso Que Como están Entre comillas Adaptados A ello Que no tienen Somnolencia Pero por fuera Tienen todos los signos De que ya se van a dormir Es difícil Distinguir Entre la necesidad De dormir Y el deseo De dormir Y hay algunas escalas Para evaluar Para valorar La somnolencia Subjetiva Por ejemplo La de Stanford En el momento Que estamos evaluando Nos permite evaluar La somnolencia De ese momento La de Edward Que puede evaluar En los últimos tiempos O últimos meses Y la Barcelona El índice De sueño De Barcelona De somnolencia De Barcelona Que evalúa En las últimas semanas Pero a la vez También podemos evaluar La hipersonia En forma objetiva Subjetiva Es lo que nos refiere El paciente Y objetiva Lo hacemos A través De un estudio Que es la Polisonografía Entonces En la polisonografía Como ya mencioné Tiene varios componentes Y allí vamos a ver Los periodos De somnolencia Que puede haber Se observa En el caso De la Polisonografía La autorización De la conducta Del sueño Y se hacen Dos pruebas Importantes El mantenimiento De la vigilia Y el test De latencia Del sueño Múltiple En siestas Múltiples Cada uno De ellos Tiene un Mecanismo Un protocolo Para realizarlos Pero la idea Es determinar Si además Del sueño Regular Tienen Otros tipos De sueño Y sus características Están neurofisiológicas Por ejemplo Se ve que Las siestas Que pasan Directamente A REN En la hipersomnia Son características De la narcolepsia El síndrome De apnea Del sueño O el Klein-Levin Efecto De fármacos O privación De sueño Entonces Vamos a desarrollar Ahora una De las formas De hipersomnia Que es la narcolepsia La narcolepsia Tiene Dos síntomas Claves Tanto la tipo 1 Como la tipo 2 Y son En el caso De la de tipo 1 La hipersomnia Con la cataplegia Y en el caso Del tipo 2 Solo la hipersomnia No hay cataplegia Entonces Este Como ya mencioné Son dos tipos Tipos 1 y 2 En común Tienen que hay La presencia De sonolencia Diurna Excesiva Esa es una Hipersomnia Diurna Y También los resultados De las pruebas Electrofisiológicas Ambos Características En ambos casos Esas características Son comunes ¿Y en qué se diferencian? En la presencia Del déficit De la hipocreatina Orexina Que es una sustancia Que es una sustancia Que interviene En mantener la vigilia Y la presencia De cataplegia La prevalencia Más o menos De la narcolepsia Es uno A 50 Por 100.000 Habitantes Y del tipo 2 Perdón De la prevalencia Del tipo 1 50 por 100.000 Pero el tipo 2 No se conoce mucho Tal vez porque Clínicamente No tiene muchas Características Y a veces Podría pasar Desapercibida La narcolepsia Tipo 1 ¿Cuál es la Diteopatogenia? Se produce una Pérdida selectiva Y grave De las neuronas En el hipotálamo Lateral Que produce La hipocreatina Orexina Que tienen que ver En el mantenimiento De la vigilia Entonces Esas neuronas Se pierden Puede ser Incluso grave La pérdida Entonces Lo que se evidencia Es un nivel bajo En el líquido Del palorrequidio De esta sustancia Que es la Hipocreatina Orexina Pero Los receptores Están conservados Es decir ¿Dónde está La alteración? En las neuronas Los receptores Están normales Entonces Podría darse Un medicamento Que suplemente A esto Para Porque los receptores Están Adecuadamente Conservados Pero Las neuronas No producen Esta sustancia Se conoce Se desconoce La causa De esta Neurodegeneración Tendría que ver Con el haplotipo Que está acá Mencionado En el 98% Y también Se ha visto Que además De esta alteración En las neuronas Del hipotálamo lateral Puede haber Aumento de anticuerpos Contra la proteína TRIB2 Que son neuronas Hipocríticas Entonces También se ha propuesto Que La aparición De esta Narcolepsia Tenga Tenga un Trasfondo De inicio Inmune Por ejemplo Acá En Escandinavia Se vio Que después De alguna Alguna Aplicación De algunas Vacunas Había casos De hipersomia Pero También No Se ha Llegado A confirmar Eso A través De otros Estudios La narcolepsia Tiene presentación Familiar En el 4 A 7 Pero Tiene una Presentación Familiar Baja Pero Si se ha visto Que en los Familiares De estos Pacientes De primer Y segundo Grado Tienen 10 a 40 Veces Más Riesgo De desarrollar Que Las personas Que no Familiares De personas Que no Tienen En los Grimelos O en los Higotos Hay escasa Concordancia Así que Se propone Que tiene Que ver Mucho También Factores Ambientales Entonces El déficit De la Hipocretina En el Hipotálamo Posterior Lateral Como dije Esta sustancia Interviene Pues En todo Lo que Tiene Que ver La Actividad De la Vigilia Y por ejemplo Tiene que Con el Sistema Límbico El Sistema Monominérculo Histaminérculo Tuberos Mamilares Etcé Que se Encargan Del Mantenimiento De la Vigilia Entonces Hay un Déficit De esta Sustancia La Hipocretina Contribuye Durante el Día Al Mantenimiento De la Vigilia Y Suprime También La Aparición Del Sueño REN Ya Hemos Mencionado Eso En el Caso Por ejemplo De las Crises De Cataplegia Que Son Un Sintoma Principal De Esta Enfermedad Se Caracteriza Por Intensa Inhibición Posináptica De Similar al Sueño REN Y Esta Es Mediada Por El Núcleo Magno Celular En las Crises De Cataplegia Los Reflejos Musculares La Onda F Y El Reflejo H En la Electromiografía Están Deprimidos O Ausentes Entonces ¿Cuáles Son las Manifestaciones Clínicas De la Cataplegia De la Anarcolexia Tipo 1 Son Malencia Diurna Cataplegia Alucinaciones Hipnagógicas Y Parálisis Del Despertar Estas Dos Últimas Pueden Estar O No Y A veces Incluso No Son Patognomónicas De Esta Enfermedad La Narcolepsia Tipo 1 Puede Comenzar En La Segunda O Tercera Década De Vida Más O Más A Los 35 O 50 Años Puede Ser Diagnosticada En La Infancia Y Bueno La Primera Manifestación Es La Hipersomnia Y Luego De Uno A Dos Años Aparece La Cataplegia Digamos Que La Presentación De La Cataplegia Primera Y La Hipersomnia Después Se da En El 10 A 15 Por Ciento Y Sobre Todo En Las Hipersomnias De Inicio Infantil Rara Vez Hay Una Separación Hasta De 20 Años Entre La Aparición De Uno Y Otro La mayoría Un Periodo De Uno Dos A Dos Entonces La Combinación En Estos Pacientes La Combinación De Hipersomnia Cataplegia Y Alucinaciones Se da Solo En El 50% Ahora ¿Cuáles Son las Características De Cada Uno De Los Síntomas? En La Hipersomnia Se va A Manifestar A veces No Tanto A veces Por La Somnolencia Evidente Que Hay Sino Porque Los Niños Tienen Dificultad En El Aprendizaje O Los Jóvenes Tienen Bajo Rendimiento En La Universidad O En El Colegio También Los Niños Y También En Rendimiento Laboral Porque Hay Microsueños Entonces Eso Alteraría Pues La Funcionalidad Normal De Las Personas Durante El Día La Crisis De Sueño Que Ya Son Pues Digamos Una Crisis Ya Evidente Son La Culminación De Un Estad De Sonolencia Diurno Continuo Puede Ser Muy Intensa Y Dormirse En Plena Actividad A Cualquier Hora Y La Entrada Al Sueño Puede Ser Brusca Y También Pueden Caerse En ese Momento Se Acentúa Tras El Almuerzo La Inactividad El Reposo El Calor Comidas Dulces Viajes Etcétera Como hemos visto Por ejemplo Acá Tras El Almuerzo Ya Hemos Conversado Que El Periodo De Mayor Presión De Sueño Es Más o Menos A las 3 5 De La tarde Entonces Justo Coincide Con Este Momento Se Caracteriza Por La Aparición De Siestas Breves De 10 A 30 Minutos Y En Casos Especiales Por ejemplo En El Embarazo Pueden Durar Horas La Polisonografía Muestra Que Las Crises Que Se Ven Las Crises De Sueño Son De Tipo REN Y La Latencia Es Breve Menor A 8 Minutos Quiere Decir Que El Paciente Entra A un Sueño REN Rápidamente Como Cuando Era Recién Nacido Entonces De Allí Que En El Sueño REN Como Hemos Visto Se Caracteriza Una De Sus Caracteriza La Atonía Entonces Eso Puede Hacer Que Los Pacientes Pierden El Tono Y Puedan Caer En La Tercera Parte De Los Pacientes Que Tienen La Hipersonia Pueden Soñar Durante Esas Siestas Pueden Tener Sueños El Sueño Total No Está Aumentado Ya Que El Sueño Nocturno Está Fragmentado Y Con Episodios De Vigilia Algunos Tienen El Sueño Nocturno Tienen Normal Durante Estas Siestas Que Tienen Puede Haber Episodios De Conducta Automática Agnesia La Cataplegia Más Bien Se Caracteriza Por Una Brusca Hipotonía Muscular Entonces Sigue Una Secuencia Primero Se Caen Los Párpados Luego La Mandíbula Luego La Cabeza Se Adelante Se Aflojan Los Brazos Las Piernas Y Finalmente El Paciente Puede Llegar A Caer Es Desencadenada Por Algunas Emociones En Algunos Visión Doble Y Solo Se Limita A Eso Y Esa Es Toda La Crisis Que Tienen También Puede Haber Pequeñas Sacudidas Musculares Faciales En Las Extremidades No Hay Trastornos Respiratorios A veces Puede Notarse Una Respiración Irregular Ni De Los Movimientos Oculares No Disminuye La Conciencia Y El Paciente Recuerda Lo Sucedido Y En Crisis Largas El Paciente Va Permanecer Inmóvil En El Suelo Porque Ya Cayó Entre En Sueño Ren Y Puede Tener Incluso Ensoñaciones El Electroencefalograma Es Normal Pero Los Reflejos Musculares La Onda F Y El Reflejo H Están Abolidos Las Crises Suelen Ser Muy Breves En La mayoría De Casos O Pueden Durar Varios Minutos Varias Veces Al Día Y En Ocasiones Pueden Presentarse Como Un Estatus De Cataplegia Y Pueden Caer Varias Deces Al Suelo Ocurre Sobre Todo Al Suprimir Algunos Medicamentos Antidepressivos 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 Ticíclicos Por Ejemplo La Mitriptilina La Clomipramina Otro Signo De La Narcolepsia Ya Hemos Visto La Hipersomnia Hemos Visto La Cataplegia Es La Parálisis Del Despertar Estos Dos Que Vamos A Describir Ya No Son Típicos De Este Cuadro Pero Forman Parte De Sus Síntomas La Parálisis Del Despertar Al Despertar El paciente Sea De Una Del Sueño Nocturno O sea De Las Siestas Diurnas Que Tiene El paciente Tiene La Impresión De No Poder Moverse No O sea Ya Está Despierto Pero Siente Que No Se Puede Mover Eso Puede Durar Unos Segundos Esta Sensación De No Poder Moverse Puede Acompañarse Además De Sudoración Palpitaciones O Presión Torácica Falta De Aire Y Entre Comillas Se Disuelven O Se Detienen Si el Paciente Logra Mover Un Dedo O Si Recibe Un Estímulo Externo Es Poco Específico No Esta Parálisis Del Despertar O sea Puede Estar En La Narcolepsia Pero No Necesariamente Y También Se Puede Ver En Algunas Situaciones Como La Privación Del Sueño La Fatiga El Estrés Psicológico Y El Sueño Irregular Y La Fisiopatología Es La Hipotonía Del Sueño REN O La Crisis Del Gataplexia O sea Es Un Momento Digamos Que El Paciente Digamos Está En Ese Momento ¿No? En El Momento Del Sueño REN Pero Digamos En Su Mecanismo De Producir Esa Hipotonía ¿No? Y El Último Componente El Cuarto Son Las Alucinaciones Son Impresiones Visuales Muy Vívidas Con Sensación De Intenso Realismo Que Pueden Ser Tactiles O Auditivas Hay Dos Tipos De Alucinaciones Que Se Presentan En La Narcolepsia Las Hidnagógicas Y Las Hidnopómpicas Las Hidnagógicas Son En El Adormecimiento Del Sueño Nocturno O Las Crises De Narcolepsia O O sea El Comienzo Digamos Del Sueño O Tanto El Sueño Nocturno Como También Puede Ser Hidnopómpicas Cuando Sueña Al Despertar Entonces ¿Cuáles Son Las Características Principales De Estas Alucinaciones Que Se Presentan Más Sobre Todo Las Que Sensación De Movimiento O Desplazamiento Del Cuerpo Y La Autoscopía Que Es Verse A Sí Mismo Se Ven Echados En La Cama O En Alguna Otra Situación Se Pueden Ver En Esa Situ También Es Frecuente La Sensación De Presencia De Otro Detrás Del Paciente Que Le Toque El Hombro O La Mejilla Estas Alucinaciones Tampoco Son Típicas Y También Pueden Estar Sujetas A Las Mimas Condiciones Que La Parálisis Del Despertar Mucho Estrés Ansiedad Etcétera Agotamiento Extremo Y Una Característica También Peculiar Son Los Dream Delusions En La Cual El Paciente Recuerda Un Sueño Como Si Fuera Una Experiencia Real Algo Que Realmente No Ocurrió Hay Fragmentación Del Sueño Y Puede Haber Con Fragmentación Del Sueño Y Trastorno En La Conducta Del Sueño REN Puede Haber Comorbilidades Con TDAH De Déficit De Atención Y Hiperactividad Síntomas Psicóticos Tendencia A la Obesidad Diabetes Tipo Dos Agnes Dostructivas Etcétera Muy bien Entonces Eso era La Narcolepsia Tipo 1 Ya hemos Visto Entonces Son Cuatro Características La Hipersonia La Cataplegia La Parálisis Despertar Y Las Alucinaciones Sobre Todo Los dos Primeros Son Un requisito Para hacer El Diagnóstico Los Dos Pueden O No Pueden Estar Algo Especial Son Las Narcolepsias En Niños Es Rara Tiene Características Peculiares Comienza Entre los 6 Y 13 Años Y La mayoría De Ellos Suelen Tener Cataplegia Hay Alteraciones Del Reinimiento Escolar También Estas Pacientes Tienden A Tener Obesidad Y Síndrome De Mala Alimentación Tienen Dificultad Para Despertar En La Mañana Largos Periodos De Subvigilancia Y Conducta Automática Algunos También Presentan Pubertad Precoz Y También Igual que La Narcolepsia Tipo 1 Encontramos Una Hipocretina Muy Baja En El Líquido Cefalorra Es Importante Hacer El Diagnóstico Precoz Y También El Tratamiento Justamente Para Mejorar Su Desarrollo Psicomotor Y Su Rendimiento Entonces ¿Cuáles Son Los Criteros Diagnósticos Para La Narcolepsia? El Primero Son Los Periodos Diarios De Necesidad Irresistible De Dormir O De Quedarse Dormido Al Menos Tres Meses Y Al Menos Una De Las Siguientes Características Primero Cataplegia Y Latencia De Sueño Media Menor O Igual A 8 Minutos Y Dos O Más Periodos De Sueño Con Inicio En REN O sea que el paciente tenga la entrada directa no siga la secuencia fisiológica del N1 N2 N3 Sino que pase directamente al REN Y eso lo detectamos en el test de latencias múltiples del sueño o también puede ser reemplazado por una polisognografía en la cual uno de los episodios de sueño directo al sueño REN sea detectado en uno de estos exámenes Otra es también la concentración de hipocretina en el líquido de fluorarquidio que es medida por inmunoreactividad y debe ser de 110 picogramos por mililitro o menos o menor de un tercio del valor obtenido en sujetos normales en el mismo ensayo aleatorizado ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de la de la narcolepsia? ¿No? Una es la misma hipersomnia ¿No? La hipersomnia es simplemente aislada debido a otras causas la insuficiencia hipotálamo hipoficiaria el hipotiroidismo las amnes de sueño o hipoventilación nocturna los movimientos periódicos y lesiones mesodiencefálicas que pueden provocar también periodos de hipersomnia durante el día crisis similares a cataplegia por ejemplo lesiones de encéfalo troncoencéfalo encefalitis letárgica y síndromes como el Nieman-Pick Prader-Willi Norring y otras enfermedades en cuanto en cuanto a la narcolepsia tipo 2 su frecuencia es desconocida se piensa que es más o menos el 10 a 35% de las narcolepsias la mayoría de los casos son idiopáticos y también algunos esporádicos también hay formas familiares o secundarias de enfermedad neurológica la clínica es similar al tipo 1 excepto como ya mencionamos no hay cataplegio en la tipo 2 su fisiopatología también es desconocida y en la antepatogenia un estudio demuestra una pérdida más o menos del 33% de las neuronas secretoras de hipogretina frente al 80% a 90% que se produce en la narcolepsia tipo 1 o sea acá se pierde también las neuronas de hipogretina pero en menor proporción los criterios diagnósticos son periodos diarios de necesidad irresistible de dormir o de quedarse dormido desde al menos 3 meses la latencia de sueño también menor igual a 8 minutos y 2 o más horas en un test de latencias múltiples hay ausencia de cataplegia o cataplegia y la concentración de hipogretina en el líquido sepulorraquido no ha sido medida o si tienen el líquido sepulorraquido 110 pico grados por mililitro o mayor en el otro caso era menor o también mayor de un tercio del valor medio obtenido en sujetos tomales la hipersomnia y los hallazgos del hay también que la hipersomnia y los hallazgos en el test de latencias múltiples no se han explicado por otras causas como mencionamos en el diagnóstico diferencial ¿cuál es el tratamiento de la narcolepsia? no existe un tratamiento que cambie la historia natural de la narcolepsia hasta ahora y el tratamiento siempre es igual que el insomnio individualizado ¿no? se debe dar un buen apoyo psicológico al paciente ¿no? sugerirle por ejemplo algunos hábitos como tener las siestas durante los periodos de descanso y consejos a nivel tanto personal familiar como laboral ¿no? para que tanto en su entorno de la familia como el trabajo entiendan la condición que tiene este paciente y le den las facilidades que necesita como ya mencioné hay un beneficio con las siestas diurnas sobre todo en las actividades para hacer actividades de riesgo ¿no? tener su periodo de siesta y luego regresar a la actividad el oxibato sódico es efectivo para tratar la cataplegia y la alteración del sueño nocturno y algo menos para la hipersomía de una este medicamento del pitolosant es un antagonista o antagonista inverso de los receptores H3 de histamina y puede ser efectivo para la sonolencia y la cataplegia ¿no? y otros medicamentos por ejemplo los estimulantes ¿no? que alguna vez de repente los han escuchado conocido o hasta usado porque los estudiantes sobre todo ¿no? ahora los residentes internos que hacen o están en el hospital para hacer sus guardias usan el modafinilo ¿no? entre 200 a 400 miligramos por día o el metilfenidato que también se usa en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad por ejemplo la floxetina la revoxetina puede ser efectiva en algunos casos seleccionados los antidepresivos tricíclicos pueden mejorar las alucinaciones hipnagógicas la apariencia del despertar y bueno en los pacientes que coexiste apneas obstructivas también se puede usar el oxibato sódico pero si no hay apneas de sueño se puede usar también un hipnótico no benzodiazepínico o una benzodiazepina de acción muy corta para mejorar el sueño fragmentado que tienen también estos pacientes muy bien eso es la narcolexia tipo 1 y tipo 2 en el caso de la también hay otros tipos de hipersomnias como las hipersomnias recurrentes acá tenemos algunos síndromes muy especiales ¿no? el síndrome de Klein-Levin la hipersomnia menstrual o Klein-Levin menstrual la hipersomnia con morbilidad y también se dice que el síndrome de Klein-Levin y la hipersomnia menstrual pueden coexistir en la misma familia entonces el síndrome de Klein-Levin ¿de qué se trata? es muy raro en primer lugar mencionar eso es uno a dos casos por millón puede ocurre habitualmente en los adolescentes y es más frecuente en hombres que en mujeres más o menos en una proporción de cuatro a uno lo que se presentan son periódicamente episodios ¿no? al menos dos de haber al menos dos episodios durante los que duermen muchas horas asociados a un apetito desordenado y alteraciones de la conducta ¿no? durante estos periodos de somnolencia por ejemplo irritabilidad agresividad verbal hipererotismo que puede llegar ¿no? a tocamientos desinhibición exhibicionismo cambios del humor ensoñaciones vívidas y alucinaciones pero sin embargo a pesar de que tienen digamos todo esta este estado de hiperactividad durante los periodos de somnolencia entre comillas cuando están despiertos totalmente los pañeros están exhaustos apáticos confusos y lentos estos síndromes estos periodos pueden durar de 10 a 11 días y algunos hasta 30 a 40 días puede haber también déficit cognitivo si los brotes son de larga duración los brotes de somnolencia ¿no? y es idiopático en la mayoría de casos aunque aunque hay también casos similares por lesión del tallo cerebral o el diencéfalo todos los exámenes son normales respecto a la la tomografía por emisión de post-citrones o al SPEC que pueden demostrar un metabolismo o hipoperfusión en el tálamo y en diversas áreas corticales que se normaliza en periodos intercríticos el modafinilo puede mejorar la somnolencia que produce este síndrome y se ha propuesto también en tratamientos con litio ácido valproib o otros estabilizadores pero bueno la eficacia es discutible debido también probablemente a que este síndrome pues es muy raro y tiene una tendencia natural a desaparecer con la edad ¿no? o sea normalmente se dan jóvenes pero con los años puede ir desapareciendo también hay el síndrome de Klein-Levin menstrual en el cual se caracteriza por hipersomnia hiperfagia hipererotismo que puede estar antes o durante la menstruación ¿no? también es obviamente raro igual que Klein-Levin muy bien entonces ya hemos visto insomnios y hipersomnias ahora vamos a pasar a los trastornos respiratorios del sueño durante el sueño hay que tener en cuenta primero que la fisiología de la respiración cambia durante la noche obviamente ¿no? porque adoptamos una posición en decúbito entonces ya cambiamos la postura se eleva el diafragma debido a la fuerza que ejerce el contenido intradominal hay caída de la lengua hacia atrás hay pérdida del tono muscular y también disminución de la sensibilidad del centro respiratorio se pierde también el control voluntario de la respiración y también una disminución del reflejo de la tos entonces todos estos cambios nos van si son fisiológicamente controlados vamos a tener un sueño adecuado pero si alguna de ellas está alterada obviamente vamos a tener problemas al dormir en este caso la respiración esté en modo de escasa reserva fisiológica el sueño puede empeorar con una respiración precaria y desencadenar un síndrome de apneas y empeorar la salud cardiopulmonar por ejemplo algo bien característico es el síndrome de la muerte súbita de lactante que es una forma de trastorno mejor dicho que está asociado a estos trastornos entonces en el síndrome de la muerte súbita de lactante puede deberse ya a un trastorno respiratorio primario como por ejemplo inmadurez de la regulación de la respiración y destrucción de neuronas del tronco cerebral que ya hemos mencionado que participan en el control de la respiración de forma involuntaria o también puede ser secundario por ejemplo la postura de dormir boca abajo que algunos dicen que duero mejor pero se ha visto que esta postura predispone a que puedan presentar el síndrome de muerte súbita de lactante también obstrucción de las vías aéreas y tabaquismo de los padres aquí hay algunos términos que vale la pena conocerlos por ejemplo electroencefalográficamente los arousal que son cambios de trazado electroencefalográfico sin al patrón de vigilia sin cambio evidente digamos en la conducta las apneas que son ausencia o reducción del flujo aéreo de al menos 10 segundos la hipopnea que es obstrucción que condiciona disminución del flujo mayor del 30% y menor del 90% y se acompaña de arousal y o caída de desadulación de oxígeno del 3% más las apneas centrales que hay un cese de los movimientos respiratorios sin obstrucción de la vía aérea no hay esfuerzo aumento del esfuerzo respiratorio y no hay incremento de la presión negativa intratorácica a diferencia de las apneas obstructivas donde si hay obstrucción hay ausencia del flujo aéreo por la boca y la nariz persistencia de los movimientos respiratorios y aumento de la presión intratorácica las apneas mixtas que son una combinación de ambas los esfuerzos respiratorios asociados a micro despertares que es un aumento del esfuerzo respiratorio sin desaturación que finalizan con un aróxalo despertar y el índice de alteración respiratoria que es el número de apneas e hipógnias y el índice de apnea y hipógnias más el número de esfuerzos respiratorios asociados a micro despertares ya entonces hay una etiología para presentar sobre todo los síntomas principales de estas alteraciones y del síndrome que vamos a describir a continuación son las apneas las apneas pueden ser de dos tipos centrales ya hemos visto y obstructivas para el caso de las apneas centrales pueden predisponer varias condiciones entre las cuales están la prematuridad poliomelitis síndrome de pospolio ciringomelia ciringovulvia miastenia alteraciones musculares etcétera y en las áreas obstructivas más bien lo que se produce es una disminución del calibre de la vía aérea superior esto puede ser debido a varias situaciones como por ejemplo la hipertrofia de las amígdalas de las adenoides la obesidad el cuello corto la macroglosia edema o enlozamiento de la úvula o del paladar blando dismorfia craniofaciales etcétera y bueno con la resonancia incluso se pueden detectar otras causas de obstrucción en este caso ya hay un obstáculo al pasaje del aire en cambio las amas centrales no es más una condición que predispone como por ejemplo la debilidad que la debilidad que produce la polio o las disfunciones vegetativas etcétera ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar las apneas? la obesidad con índice mayor a 18 índice de masa corporal mayor a 18 el cuello corto y ancho mayor a 40 centímetros la edad mayor a 65 años el sexo masculino más o menos que es la proporción del más o menos hombre-mujer 2 a 1 a 3 a 1 factores genéticos raciales tabaco alcohol posición de decúbito supino el escudero en boca arriba en la atrofia multisistémica o la distrofia miotónica se pueden combinar tanto ánimos centrales como obstructivos entonces el cuadro típico de los trastornos respiratorios es el síndrome de apnea hipopnea del sueño muy bien ¿por qué se caracteriza? hay episodios repetidos de hipopnea o apnea que provoca desaturaciones de oxígeno y despertares transitorios va a provocar hipersonia diurna trastornos neuropsiquiátricos y alteraciones cardiorrespiratorias la prevalencia es 4 a 6% en hombres y 2 a 4 en mujeres y en ocasiones se puede asociar con hipoventilación alberar crónica entonces ¿cuál es la fisiopatología principal? en el caso de las ságenas obstructivas obviamente la localización va a estar a nivel del paladar posterior la región retrolingual la hipofaringia se produce un desequilibrio entre la abertura de la faringe que está a cargo de los músculos faringios y la fuerza que tiende a cerrarla que es la presión negativa inspiratoria o de succión que provoca la entrada del aire entonces la apnea que se desencadena debido a este desequilibrio va a interrumpir el sueño se aligera el sueño y se produce un despertar tras unas cuantas respiraciones ruidosas el paciente vuelve a dormirse llega a despertar se vuelve a dormir y luego se repite el ciclo varias veces durante la noche produce desenfragmentación y desapareció o disminución del sueño profundo y puede haber también hipersonia diurna debido a esta alteración como ya habíamos visto en las hipersomnias hay que descartar también que no tengan estos episodios de apnea y hipopnea hay desaturación del oxígeno esto lo podemos observar si hacemos un estudio de polisionografía y la hipopsia y la hipercapnia que se generan debido a esto van a aumentar y la disminución de las presiones negativas ahí me equivoqué conducen al desarrollo de la presión arterial perdón aumento de la presión negativa está bien conducen al desarrollo de hipertensión diabetes perdón hipertensión arterial pulmonar con cuerpo pulmonar crónico arritmias posibilidad de muerte súbita durante el sueño y aumento de riesgo cardiovascular también se ve se ha visto un síndrome de hipoventilación obesidad extrema asociado a hipercapnia diurna con hipoxemia durante el sueño y produce restricción torácica y trastornos de la regulación de la respiración ¿cuáles son los síntomas nocturnos más frecuentes del síndrome apnea y hipopnea? son los ronquidos y las pausas respiratorias el síntoma diurno más habitual esos son los síntomas nocturnos el síntoma diurno más habitual el síndrome de sognolencia diurna excesiva el ronquido es el más frecuente en presentación más o menos está en el hombre entre los 40 a 50% y las mujeres 20 a 30% y se produce por la vibración de las paredes hipotónicas de la faringe y pero o sea ese ronquido digamos podría estar en personas que no tengan realmente un trastorno obviamente para determinar el trastorno se va a requerir también algunos criterios diagnósticos incluyendo la desaturación pero el ronquido sugestivo del apnea obstructiva ¿por qué se caracteriza? es intenso irregular entrecortado por pausas acompañado de tos jadeo bufidos sobresaltos y hasta movimientos corporales es un ronquido pues que digamos que hasta mueve todo el cuerpo ¿no? otros síntomas despertar es concentración de ahogo ardor retroexternal por reflujo anuresis sudoración episodios de conducta automática agnesia o sea puede haber otros síntomas acompañando al ronquido como ya dijimos ¿cuáles son los síntomas durante el día? la hipersomnia la fatiga crónica dolor de cabeza matutino ¿no? a veces son esos pacientes que despiertan y dicen doctor cada vez que despiertan ponen la cabeza ¿no? y cuando se investiga se pregunta al esposo o la esposa si ¿no? dice que enroca mucho durante la noche se anda despertando etcétera etcétera hay disminución de la líbido impotencia torpor físico y mental con disminución de la concentración la atención la memoria alteración de rendimiento en niños pueden originar trastornos de conducta dificultad de aprendizaje escasa ganancia de peso y talla y también puede haber alteraciones cognitivas irritabilidad agresividad oscilaciones del estado de ánimo y adaptación social y laboral los pacientes con síndrome de apnea y ponia del sueño tienen también predisposición a tener el síndrome metabólico ¿no? el diagnóstico hay que evaluar la hipersomnia que con las escalas que ya habíamos mencionado también anteriormente la hipersomnia que se aciona debido a esta interrupción o sueño fragmentado debido a las pausas y a los ronquidos se hace un estudio cefalométrico radiografía de las vidas aéreas superiores hormonas tiroideas etcétera también se puede hacer un estudio que es una poligrafía respiratoria de la siesta ¿no? en la cual se ve el patrón respiratorio durante un periodo de sueño o la polisognografía que es el sueño nocturno donde vemos ya la saturación los movimientos respiratorios los movimientos oculares es más compleja más cara pero también va a ser más fiable además va a evaluar la repercusión y la respuesta que tengamos con el tratamiento por ejemplo en este caso el CIPAP ¿no? debe incluir todos los estadios del sueño en particular el sueño reno entonces además de la clínica que ya hemos mencionado el paciente tanto los síntomas nocturnos como los síntomas diurnos el paciente debe tener un criterio cuantitativo de apneas hipopneas que supere las fisiológicas ¿cuándo es patológico? cuando tiene un índice de apnea hipopnea superior a 5 sobre 15 de 5 a 15 perdón moderado de 15 de 10 a 15 perdón de 15 a 30 ahí me equivoco de 15 a 30 moderado 15 a 30 y grave mayor a 30 entonces en niños más bien solo es suficiente un periodo un índice de apnea hipopnea igual o mayor a 3 más algunos otros datos clínicos que ya hemos mencionado la hipersona significativa la profesión que tenga el paciente y la asociación con enfermedades de riesgo van a determinar si el paciente va a necesitar una ventilación artificial ¿cuál es el tratamiento? ¿no? para el síndrome de apnea hipopnea son tres tipos de tratamiento las medidas higiénico-dietéticas ¿no? incluyendo pues este el control de la obesidad etcétera todos los factores que puedan contribuir a esto el tratamiento quirúrgico y el CIPAP en este caso en este tipo de enfermedad los fármacos son muy poco útiles y por ejemplo acá tenemos unas sugerencias que por ejemplo si el índice de apnea hipopnea es menor a 2 no hay clínica intensa o signos claros o factores de riesgo se recomienda medidas generales por ejemplo no dormir boca arriba ¿no? en decúbito supino y si el índice de aptiponia es mayor a 20 o 30 y hay síntomas importantes y la patología hay patología vascular asociada o factores de riesgo se deben hacer las medidas generales pero ya hay que considerar el uso del CIPAP entonces ¿cuáles son las medidas generales ¿no? que hemos estado mencionando por ejemplo no consumir alcohol ¿no? la abstinencia de bebidas alcohólicas de tabaco tener una buena higiene del sueño como ya también hemos mencionado al comienzo pérdida de peso ¿no? y ejercicio físico si la persona diurna es intensa tomar precauciones para evitar accidentes y evitar fármacos depresores del sistema nervioso ¿no? y en el tratamiento quirúrgico se usa cuando hay factores anatómicos evidentes ¿no? como una hipertrofia migralar de adenoide o una retrognatia grave y en casos leves se puede usar algunos dispositivos de avance mandibular ¿no? que tratan de digamos protruir ¿no? la mandíbula hacia adelante para poder abrir la vía aérea y también hacerla cuando corresponda la cirugía de obesidad y tricotomía pero ya en casos excepcionales ¿no? entonces el CIPAM nasal durante el sueño es el tratamiento actual más empleado cumpliendo los criterios que ya mencionamos ¿no? del índice de apnea y hipopnea los factores de riesgo la profesión etcétera y en pacientes que persiste la hipersomnia a pesar del CIPAM se puede prescribir uso de estimulantes pero hay que vigilar bien los defectos cardiovasculares en pacientes con apnea central más bien ya no obstructiva el tratamiento depende de los factores asociados puede empeorar con el CIPAM y en insuficiencia cardíaca grave se ha propuesto la neuroestimulación del nervio fremnico que no tiene pues un resultado digamos así concreto muy bien entonces ahora vamos a pasar a los síndromes con movimientos anormales durante el sueño son dos básicamente el síndrome de piernas inquietas y el síndrome de movimientos periódicos de las piernas que antes era llamado mioclon nocturno las relaciones entre ambos son complejas y no siempre alteran el sueño y también no son exclusivas de los trastornos del sueño en el caso del síndrome de las piernas inquietas más o menos un 5% de la población tiene datos de que en un momento presentó el síndrome de piernas inquietas más es en mujeres que en hombres y 1% de ellos tiene consecuencias en la calidad de vida la gravedad es variable puede tener etiología familiar o esporádica y se piensa que es principalmente debido a déficit de hierro a uremia sobre todo principalmente a déficit de hierro pero también se puede estar asociado a uremia artritis reumatoide fibromialgia polineuropatías estenosis del canal lumbar lesiones medulares y párgicos entonces también se piensa que algunos fármacos antidopaminéricos antidepresivos triciclos niveles de selección de niveles selectivos de la recaptación de serotonina mitrazapina y antihistamínicos podrían estar relacionados entonces ¿cuál es la patogenia o lo que se propone es la causa del síndrome de piernas inquietas? es la disminución de hierro y ferritina en el cerebro con disminución lo que se ha evidenciado es de una disminución de receptores de transferrina en la sustancia negra hay también disminución de la síntesis de dopamina otros sugieren que la alteración no estaría a nivel central sino a nivel de la médula en la alteración de los circuitos medulares otros también proponen disminución de los receptores de 2 en el putamen e incremento de tirosina hidroxilasa y de la tirosina hidroxilasa fosforilada en la sustancia negra es decir los principales puntos donde se está proponiendo la alteración sobre la sustancia negra y a nivel medular pero el más propuesto es la disminución de hierro ¿y cuál es la clínica del síndrome de piernas inquietas? en el caso del síndrome de piernas inquietas tiene la necesidad de mover las piernas una necesidad imperiosa de mover las piernas generalmente asociada con una sensación de hormigueo profundo crepitación calambre o inquietud a veces mal definida o mal referida en los músculos de las piernas y muy raramente en el tronco o los brazos algunas veces puede periminar el dolor en inquietud motora y algunos por ejemplo mejor dicho nunca tienen la sensación de quemazón o de punzadas que son habituales en las neuropatías periféricas y que también pueden confundirse con un síndrome de piernas inquietas claro que ambos pueden coexistir y algunos pacientes que tienen piernas inquietas pueden tener también estos síntomas pero debido a la neuropatía periférica los síntomas aparecen al meterse en la cama y en el reposo obligado sobre todo son más durante la tarde y en la noche se alivian con el movimiento de las piernas y los casos más graves en los casos más graves los síntomas pueden reaparecer durante la noche o sea ya el paciente está dormido y puede tener los movimientos en ese momento y el paciente siente la ansiedad de levantarse despiértase de caminar a veces por ejemplo dicen voy a caminar sobre el piso frío para que me pase esta sensación o si no hacerse masajes o colocarse algo helado o no alguna superficie helada o algo un objeto helado sobre los pies más o menos entre 50 y 85% tienen insomnio grave con baja eficacia del sueño y reducción del sueño N2 y del sueño REM se quejan con frecuencia de cansancio y o sonolencia durna excesiva bueno creo que eso es algo común han visto que los pacientes que tienen obviamente alteraciones del sueño al día siguiente pues tienen un aumento de los periodos de sonolencia debido a la mala calidad de sueño que tienen entonces cuatro síntomas principales tiene este síndrome de las piernas inquietas primero la necesidad de mover las piernas de manera imperiosa empeoramiento con el reposo por eso se presentan más en la tarde en la noche empeoramiento por la tarde y la noche justamente mejoría con el movimiento si la historia revela antecedente familiar si atiene un familiar que tiene piernas inquietas no hay otros antecedentes patológicos que puedan estar relacionados a la aparición del síndrome y la exploración es normal tanto clínica como electrofisiológica ya es suficiente para hacer el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas inquietas hay que diferenciar las piernas inquietas de la caticia donde en la caticia hay la necesidad de cambiar de postura pero total tanto brazos piernas cabeza todo en cambio en el número de piernas inquietas solo es en las piernas nada más pero pueden coexistir ambos hay que aprender a diferenciarlos de acuerdo a sus criterios ¿cuál es el tratamiento? algunos proponen la administración de hierro pero no se debe administrar en todos igual que en algunos casos que hemos visto se debe suprimir los excitantes sustancias estimulantes cafeína tabaco o fármacos que empeoren el cuadro se pueden usar los arbonistas dopaminergicos principalmente o más recomendables los no ergóticos por ejemplo el pramipexol el ropirinol la rotigotina antes que los ergóticos se deben usar dosis bajas y en casos leves una dosis por la tarde ya que los movimientos se presentan más en la tarde y la noche o antes de acostarse en un porcentaje los síntomas empeoran con el uso de dopaminergicos sobre todo con el uso de la levodopa y para evitar esto se usan preparados retard de larga duración o tratamientos también los tratamientos intermitentes o a libre demanda cuando los síntomas sean muy digamos perturbadores el efecto secundario de los dopaminergicos puede algunos efectos secundarios de los dopaminergicos pueden ser el trastorno de control de impulsos de control del juego o tendencia a la odopatía y compras compulsivas o el hipererotismo también se puede usar la gabapentina la pregabalina sobre todo si como mencionamos hay alguna forma de neuropatía o radiculopatía entonces ahí nos va a ir mejor con la gabapentina y la pregabalina también se puede usar opiodes débiles como la codagina tramador propoxifeno para casos rebeldes y más potentes se usan ya opiodes más avanzados como más fuertes como la oxicodona la metadona y en los casos leves también se puede usar una benzodiazepina al acostarse ahora el segundo trastorno que tenemos de los movimientos es el síndrome de los movimientos periódicos de las piernas no se conoce mucho de su patogen etiopatogenia la frecuencia aumenta con la edad se da principalmente en personas mayores de 50 años y se caracteriza por un índice superior a 5 movimientos periódicos por hora durante el sueño entonces igual que las piernas inquietas estos movimientos pueden alterar el sueño pueden estar asociados o no al síndrome de piernas inquietas y también se observa en otras condiciones como la narcolepsia el síndrome de apnea el insomnio letal familiar el síndrome de conducta normal del REM parkinsonismos y efectos y efectos neurolépticos y antidepresivos como mencionamos ya antes no son pues característicos de las alteraciones de sueño la clínica de los movimientos periódicos son contracciones tónicas de las piernas no tónicas no es simplemente una sensación como en el síndrome de las piernas inquietas es una sensación inminente de mover las piernas acá se producen las contracciones tónicas de las piernas de 0,5 a 5 segundos de los músculos extensores del primer dedo al pie y el tibial anterior a veces con retirada de toda la pierna que aparecen en series de al menos cuatro contracciones con un río periódico de 5 a 90 segundos durante la noche y que puede producir un despertar se pueden acompañar de sacudidas excepcionalmente están en los brazos y el abdomen el paciente no es consciente de los movimientos eso ojo no es consciente o sea lo puede llegar a despertar pero él no tiene el recuerdo de que tuvo de los movimientos y usualmente quien informa es el cónyuge o a través del estudio de la polisonografía puede simular un trastorno de la conducta del sueño o reino y el tratamiento solo cuando son la causa primaria del insomnio también similar al síndrome de piernas inquietas ya eso eran los movimientos ahora vamos a pasar ya al penúltimo la penúltima sección que son los trastornos del ritmo sueño-vigilia desde acá pueden haber trastornos primarios o secundarios pero los trastornos primarios es cuando el paciente tiene una incapacidad para dormir cuando se desea pero una vez iniciado el sueño no hay alteraciones importantes en él aunque en algunos casos puede haber una duración modificada pero la característica es que o sea como mencionamos al comienzo se acuerdan que había algunos pacientes que podían acostarse por ejemplo a las 3 de la mañana y dormir a partir de esa hora pero dormían su tiempo normal no su tiempo de sueño era normal no estaba alterado solo que había como una digamos incongruencia o no coincidencia o desincronización entre su ritmo de sueño y la actividad del día entonces son difíciles de diagnosticar porque a veces se confunden con otros trastornos del sueño por ejemplo en el caso de los pacientes que duermen antes antes de la hora porque también puede ocurrir eso duermen antes y despiertan a las 3 a las 4 de la mañana a veces los confunden con hipersomnias o narcolepsia o también si despiertan después también los pueden confundir con periodos de insomnio o trastorno otro tipo de trastorno los trastornos más bien secundarios ya son evidentes y sobre todo uno se da cuenta cuando interroga al paciente por ejemplo en el caso de los viajes como el jet lag o también el trastorno por los cambios de horario de las personas que trabajan se debe hacer una historia clínica detallada con agendas de sueño y registros actigráficos la polisonografía no está indicada más bien en este caso no es necesaria solo en sospecha de que tuviera otro trastorno solo en ese caso entonces hay dos síndromes el síndrome de retraso del sueño y síndrome de adelanto del sueño en el de retraso del sueño la tendencia natural al sueño parece en la madrugada como estábamos hablando dos a las 6 de la mañana recién van a dormir quieren dormir y se produce a media mañana más o menos a las 10 de la mañana hay un desajuste con la actividad social se puede confundir con insomnio de conciliación o con hipersomnia diurna con ambas cosas como ya hemos estado mencionando la latencia del sueño es normal la duración del sueño es normal y no hay sonolencia diurna ¿qué quiere decir? o sea todo es normal solamente que no está sincronizado con la actividad diurna ajustar su reloj interno es difícil y se puede usar la fototerapia o la cronoterapia a través de sonidos como despertadores o estimulación con lámparas también puede usarse la melatonina 3 a 6 miligramos a las 19 a 20 horas y el síndrome de delante del sueño es la situación contraria más bien el paciente en este caso duerme antes se acuesta antes duerme antes y se despierta más temprano se puede confundir con hipersonia vespertina o sea de la tarde o insomnio de despertar precoz obviamente pero cuando uno va y cuantifica la cantidad de sueño es normal se puede usar también la fototerapia y ambos pueden ocurrir en ambos casos ambos síndromes pueden ocurrir en familias habitualmente de forma autosómica dominante otro es el síndrome de ciclo sueño vigilia diferente de 24 horas todos nos hemos acostumbrado a tener un ciclo sueño vigilia en un espacio de 24 horas nos adaptamos a ese periodo tanto por factores internos como externos entonces pero en este caso el paciente se duerme a una hora diferente cada día su reloj interno puede oscilar con un ritmo distinto de 24 horas a veces 25 o 26 horas puede existir un ritmo free running como el que se ven personas aisladas sin sincronizadores externos o invidentes o las personas invidentes entonces como no hay estímulo los pacientes pueden pero de todas maneras siempre se conserva esa tendencia a descansar un periodo determinado pero puede ser variable un día u otro al final puede llegar a un ritmo anárquico y la melatonina tiene mucha utilidad en estas personas en las personas ciegas como ya mencionamos eso también antes porque la melatonina su participación es más que todo en la regulación tanto del ciclo de sueño como vigilia entonces acá tenemos dos síndromes muy característicos de este tipo de alteración que son el síndrome del jet lag y del trabajo a turnos son los más frecuentes el ritmo circadiano no está conservado pero fuera de fase debido al rápido cambio impuesto por ejemplo por un vuelo transmeridiano o por turnos de trabajo puede manifestarse con hipersomnia no claro diurna insomnio también alteraciones digestivas o disminución del rendimiento intelectual o en el trabajo es más intenso en los viajes en avión hacia el este si es un viaje corto ¿qué se debe hacer? se debe conservar el ritmo del lugar de destino pero ya si es una estancia larga es preferible ya usar un hipnótico o melatonina para adaptar el ritmo a ese viaje para el trabajo a turnos se ha propuesto rotaciones en sentido horario y antihorario cortas una semana a noche una semana a día es lo que se ha recomendado también se puede usar la melatonina estimulantes como el modafinilo la cafeína hipnóticos de acción corta y por último las parasomnias ¿qué son las parasomnias? son alteraciones de la conducta durante el sueño el paciente se puede mover habla o realiza actos de complejidad diversa y tiene un recuerdo variable de lo ocurrido aparecen en cualquier momento del sueño también pueden aparecer en la infancia o la vida adulta no se conocen sus mecanismos y solo se dispone de tratamiento sintomático por ejemplo acá están unas frecuencias presentadas sobre todo los principales trastornos como el sonambulismo hablar en sueños despertar confusional terrores nocturnos autolesiones lesiones a la pareja actos sexuales pesadillas ingesta durante el sueño vemos tal vez que los más frecuentes por ejemplo es hablar en sueños y también el despertar confusional no todos los eventos relacionados con el sueño son anormales ni siempre necesitan existencias evaluaciones médicas hay que realizar igual que los casos anteriores una historia clínica de repente si es posible también obtener un video casero del tipo de movimiento porque a veces se puede confundir con crisis epilépticas uno de los diagnósticos diferenciales ah justamente eso son las crisis epilépticas nocturnas por ejemplo la distonía paroxística etnogénica entonces es necesario en algunos casos hacer la filmación de un video de cómo es el tipo de alteración o parasomnia que tiene hay que hacer una evaluación clínica exhaustiva un polisonograma en conductas sobre todo y polisonografía cuando hay conductas que pueden ser lesivas o alterar a otras personas o se asocian alteraciones neurológicas médicas o psiquiátricas entonces acá tenemos dos alteraciones que son parasomnias del momento del paso del sueño de la vigilia al sueño pueden o no tener un significado patológico por ejemplo tal vez a algunos les ha ocurrido los horosaltos ípnicos son movimientos bruscos de brazos y piernas son aislados ocurren al comienzo del sueño y se pueden acompañar con la sensación de caída no tienen un significado patológico y son muy frecuentes pueden replicar la actividad desinhibida de una estructura del tronco o la médula y los movimientos rítmicos del sueño son frecuentes son frecuentes en los niños varones son benignos desaparecen hacia los 3 a 5 años y se debe distinguir de movimientos rítmicos estereotipados rituales de los niños con autismo pero estos movimientos estereotipados de los niños con autismo son durante el día y durante la noche entonces hay que aprender en cambio los rítmicos del sueño son solo en el sueño ocurre en transición de la vigilia al sueño y en los despertares también nocturnos es menos frecuente durante el sueño acá falta poner durante el sueño el rey se caracteriza por el balanceo de la cabeza a uno y otro lado hacia arriba o hacia abajo y también el balanceo del tronco sobre las rodillas y las manos esto es menos frecuente no tiene memoria del movimiento y tampoco necesita tratamiento y acá tenemos por ejemplo los trastornos del despertar del sueño no-ren la mayoría aparece en la infancia tiene componente familiar puede ocurrir en adultos jóvenes se dan el primer tercio de la noche y se incluyen las alteraciones siguientes los despertares confusos el sonambulismo los terrores nocturnos y bueno en realidad los tres son como una secuencia los despertares confusos el sonambulismo son como son manifestaciones de la misma entidad la privación del sueño y los estímulos de alertamiento favorecen los episodios entonces ¿cuáles son sus características de estos trastornos de despertar del sueño no-ren el despertar confuso el más común el paciente tiene un despertar parcial sin levantarse se mueve llora o habla y está típicamente con los ojos abiertos sin embargo en el registro polizonal el paciente todavía está durante el periodo de sueño en el sonambulismo tranquilo hay dos tipos ahora el siguiente es el sonambulismo hay dos tipos de sonambulismo tranquilo y agitado en el tranquilo el paciente se incorpora hace gestos automáticos con la ropa o objetos intenta vestirse se levanta y camina por la habitación o la casa vuelve a la cama sin problema en el agitado el paciente se resiste en forma variable a veces intenta salir por las ventanas o las puertas el sonambulismo en los jóvenes es extraordinario y a veces puede deberse a la ingesta de alcohol privación de sueño o ríos externos también debido a ingesta de algunos fármacos como litio neuroléptico solpidén y se puede confundir con crisis epilépticas del oro frontal durante la noche entonces lo ideal para cuando se sospecha de que puede ser otra alteración se debe hacer una polisonografía y finalmente luego de el despertar nocturno el sonambulismo tenemos al terror nocturno es la máxima forma es la expresión máxima del trastorno el paciente grita llora parece sufrir de manera indecible durante el episodio y es difícil consolarlo para estos casos debe evitarse la privación de sueño el alcohol el estrés emocional o la fiebre también puede haber conductas complejas durante los despertares parciales por ejemplo algunos pacientes se preparan alimentos y los comen pues de forma inapropiada se denomina el síndrome de la cena durante el sueño y bueno puede ser también lesivo pueden por ejemplo fría aspiración por la forma en que ingieren los alimentos también se ha descrito conductas de tipo sexual la sexomnia que bueno va desde vocalizaciones obscenas hasta masturbaciones coitos o asaltos violentos hacia la pareja eso puede tener implicaciones médicos legales y se describe un buen resultado o sea control esto con la administración de inhibidores selectivos de la recastación de la serotonina el sonamorismo en la infancia en el caso de esta presentación se le ha informado a los padres que bueno desaparecen con la edad o disminuyen con la edad y se puede usar benzodiazepinas aunque es mejor evitarlas en forma breve y situacional en el caso del sonamorismo del adulto es importante prevenir la deprivación de sueño como ya mencionamos reducir los estímulos de alerta durante el sueño dormir con tapones y si es necesario 0,1 0,5 a 1 miligramos de clonazepa por eso hay que investigar como ya mencionamos la historia el ambiente la parte exterior del el entorno del paciente para ver qué recomendaciones debe seguir y en el caso de las parasonias del sueño REM o trastorno de la conducta durante el sueño REM hay una base patológica orgánica en la mayoría es más frecuente en los varones a partir de los 50 o 60 hay conductas violentas y potencialmente lesivas asociadas a sueños de contenido desagradable y que ocurren durante el sueño REM hay ausencia de hipotonía en estos casos lo que permite al paciente moverse y significar sus sueños entonces curiosamente en este trastorno ya hemos mencionado que en el REM hay una atonía hipotonía atonía mejor dicho generalizada pero en este caso no hay pues eso no hay ausencia de esa atonía y el paciente tiene sueños desagradables entonces puede significar esos sueños y tener alguna agresión puede ser idiopático o secundario el idiopático asociado es una manifestación promotora de las alfas sinucleimpatías y el secundario hay que investigar causas como enfermedades de neurodegenerativas fármacos alcohol etcétera cuáles son los criterios historia de episodios repetidos de conducta y avocalizaciones anormales durante el sueño o su demostración durante la videopolisognografía periodos REM sin atonía en la polisognografía lo que ya habíamos mencionado el cuadro no se puede explicar por otro trastorno del sueño mental o uso de sustancias hay que excluir otras sustancias que imiten otras causas perdón que imiten el cuadro y el tratamiento se hace con clonazepam que es efectivo en la mayoría de los pacientes y también se puede usar la melatonina de inmunoterapia a combinación con clonazepam y obviamente hay que usar medidas protectoras del entorno evitar pues que haya objetos con los cuales se pueda lastimar otra parasomnia del sueño REM son las pesadillas que no son sino sueños desagradables angustiosos que ocurren en el REM y despiertan al individuo no puede ser una pesadilla tal vez pero si ya despierta al individuo ya es una alteración puede acompañarse de taquicardia no otros síntomas vegetativos es más frecuente a la mitad de la noche se recuerda bien al despertar frecuentes alrededor de los 4 a 7 años se facilita por fiebre o circunstancias estresantes no requieren tratamientos solo aconsejaría a los padres y en adultos puede producirse por ansiedad rebote de sueño REM por supresión brusca de fármacos o alcohol o pacientes con amnia durante el sueño y bueno otras parasomnias son la enuresis el bruxismo y el sistema de trastorno alimentario durante el sueño que ya más o menos habíamos descrito muy bien chicos eso es todo lo que quería exponerles tanto de sueño como de sus alteraciones no sé si hay alguna pregunta parece que no hay ninguna pregunta ninguna pregunta o alguien iba a preguntar yo quería hacer una pequeña pregunta doctor si doctor quería saber si los microdenomas o macroadenomas están relacionados también con trastornos del sueño estas afecciones como están cerca del centro del sueño que controla el sueño quizás de repente puedan afectar si es que están por periodos crónicos sin tratamiento quería saber eso doctor gracias bueno habría que investigar primero si este adenoma tiene alguna hiperfunción ¿no? pues normalmente pues los adenomas se asocian pues a trastornos endocrinos y esos trastornos endocrinos pueden producir alteraciones del sueño o sea las alteraciones del sueño así como por ejemplo los trastornos de conciencia que a veces siempre les explico no es exclusivamente por una alteración digamos estructural del sistema nervioso ¿no? claro que obviamente tienen que estar afectadas de alguna manera pero no necesariamente el trastorno primario está ahí por ejemplo influye mucho también todo lo que es el medio interno ¿no? entonces estos pacientes pueden tener desarrollos tanto desde hormonales a electrolíticos etcétera y eso puede alterar las estructuras del sueño ¿no? yo creo que esa sería la relación porque obviamente esa estructura no interviene directamente en digamos en la funcionalidad del sueño ¿no? pero sí indirectamente de repente a través de las otras funciones en las que participa pero sí puede haber el trastorno del sueño en condiciones como hemos mencionado en las condiciones médicas sí puede haber ¿no? Néstor una pequeña pregunta más ¿y aquellas personas que por ejemplo no tienen problemas para conciliar el sueño en la noche pero digamos su tiempo de sueño es muy corto tres, cuatro horas ¿un tratamiento pueden lograr recuperar el sueño normal? claro claro es justo más o menos lo que hemos descrito en los tres tipos de insomnio principalmente el insomnio de conciliación que es para poder dormir el insomnio de mantenimiento que quiere decir que se mantenga ¿no? el periodo del sueño y el insomnio de despertar ¿no? se despiertan antes cada uno de estos se asocia a algunas patologías entre comillas ¿no? por ejemplo los que despiertan muy temprano normalmente normalmente no necesariamente pero comúnmente tienen este cuadros de ansiedad depresión ¿no? o estados obsesivos también ¿no? y despiertan muy temprano porque a veces piensan ya antes de dormir ¿no? en qué puede pasar o alguna cosa desagradable etcétera y despiertan entonces ¿qué se hace? lo que primero que hay que hacer es la evaluación clínica del paciente ¿no? como hemos mencionado no solo tipificar el tipo del insomnio y de acuerdo a eso observar cuáles son sus factores este de riesgo ¿no? sus factores predisponentes entonces si el paciente tiene ansiedad depresión tenemos que hacerle una evaluación o hacerlo evaluar con el psiquiatra o el psicólogo y corregir eso si nosotros vamos a ir directamente al corregir el insomnio de repente vamos a vamos a cometer un error primero tenemos que hacer la valoración del paciente y también de acuerdo a eso prescribir ya han visto que en los pacientes que tienen insomnio por ansiedad o depresión normalmente va bien por ejemplo la miratazapina ¿no? que es un antidepresivo con propiedades hipnóticas pero si es otro tipo de alteración ¿no? por ejemplo un evento estresante de repente nos va a ir mejor con los hipnóticos ¿no? entonces si se puede corregir pero obviamente hay que hacer una evaluación adecuada del insomnio de cuáles son los factores que están predisponiendo al insomnio y corregirlo ¿no? también hay insomnios primarios ¿no? en los cuales no hay pues una causa evidente y ahí más se usan mejor los agonistas no venzoasepínicos ¿no? o las venzoasepinas también pero si hay tratamientos ¿no? pero claro depende de la evaluación que haga a ese paciente muy bien no sé si aclaré la duda ¿alguien más? ¿alguno otra pregunta? muy bien entonces chicos eso era todo lo que quería exponerles y eso es todo buenas tardes gracias doctor buenas tardes doctor muchas gracias muy bonito buenas tardes gracias 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 Gracias.